Cienciología este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 401 Aprovechando la situación. Cuando Carl entró y vio a Duke y Allen esperándolo en el campamento, probablemente entendió que debía haber algo importante. De lo contrario, no lo habría llamado directamente mientras todavía estaba estacionado en la fortaleza Aracou. Señor, ¿ha sucedido algo importante? Si Duke asintió y luego le repitió a Carl lo que la princesa Gina dijo antes. Esto obviamente es pedirle a nuestro ejército de Tormenta que muera. Señor, nuestro ejército de Tormenta debería rechazar tal orden. Carl es un hombre de temperamento recto, y a medida que aumenta el número de miembros del ejército de Tormenta, la edad de todos los oficiales del ejército de Tormenta aumenta. También en declive muchos de ellos nunca ha estado en contacto con otros nobles, pero se ha adaptado al estilo simple y tosco de Duke, y habla de manera más directa. Después de escuchar la respuesta de Carl, antes de que Duke pudiera hablar, Allen dijo. En realidad, es difícil para nosotros negarnos, porque no tenemos ninguna evidencia de todas estas conspiraciones y confiamos en las palabras unilaterales del Imperio Hans. Y primero creo que en connivencia con el Imperio Hans, no importa cuán estúpido sea el emperador, no dejará ninguna evidencia escrita. Entonces, a los ojos de los demás, esto es sólo una operación ofensiva militar normal, y lo que es más importante. Esta operación militar en la superficie, han cuidado bien a nuestro ejército de Tormenta, al menos no tienen que asumir la misión ofensiva principal, por lo que algunos de los comentarios sobre el uso del ejército de Tormenta como carne de cañón son insostenibles. Ataque, su majestad el emperador podrá castigarnos abierta y abiertamente. El señor no simpatizará con el ejército de Tormenta. El rostro de Karl se veía un poco feo ante la explicación de Allen. Como comandante militar, podía entender este período muy bien. Al ver que sus dos subordinados estaban en silencio, Duque dijo con una leve mueca de desprecio en su rostro en ese momento. En realidad, no somos tan pasivos. Tanto el emperador como el Duque Barton piensan que nos mantienen en la oscuridad y se están escondiendo. Pero lo estamos revelando. Pero. De hecho, conocemos su plan desde hace mucho tiempo, por lo que en cierto sentido, sus acciones están completamente expuestas a nuestros ojos. Esto significa que lo estamos ocultando. Señor, ¿tienes cualquier plan? Preguntó Karl en ese momento. Al escuchar el tono y la actitud confiada de Duque, comprendió que el señor debía tener un camino. Sí, tengo un camino y siempre lo he planeado. Duque respondió con confianza. Desde que se enteró del complot del emperador Frank por parte del ejército Blackout del Imperio Hans hace más de un mes, Duque ha estado pensando en cómo lidiar con eso. Después de más de un mes, finalmente a Duque se le ocurrió una solución. Enfoque casi todo en uno, que no sólo ayudaría al ejército de Tormenta a sobrevivir a esta crisis, sino que también permitiría que el ejército de Tormenta escapara de la línea de defensa norte. El factor más importante en la frontera norte donde llegó el ejército de Tormenta se trata de intercambiar caballos de guerra. Ahora el primer lote de caballos de guerra se ha enviado de regreso, el segundo lote de caballos de guerra se comercializará pronto y el tercer lote de transacciones, si no hay errores, debería realizarse en un mes. Además del tiempo de marcha por la carretera, el ejército de Tormenta la expedición tomó aproximadamente medio año. Aunque el ejército de Tormenta pudo adquirir algo de experiencia en marcha y formar un regimiento de caballería en los últimos seis meses, la presión financiera sobre Stormcastle fue también considerable. Y Duque no estuvo al mando en Stormcastle durante mucho tiempo. Tampoco estoy muy seguro. Después de todo, todavía hay amenazas del demonio de hielo y la tribu del mar. Si estas dos fuerzas hostiles eligen un momento para atacar juntos, es posible que Feiduo, que se queda atrás, no pueda lidiar con eso. Señor, ¿cuál es tu plan? Preguntó Allen. También tenía mucha curiosidad por saber qué podría decir Duque sobre cómo lidiar con eso. ¿Por qué Tabu, el excomandante del ejército Blackout del Imperio Hans, tomó la iniciativa de revelarnos la conspiración del emperador Fran? Deberías saber por qué, ¿verdad? Sintió que un ejército de tormenta no era lo suficientemente grande, y las ambiciones del Imperio Hans estaban mucho más allá de lo que un ejército de tormenta podía satisfacer. Carl respondió directamente. Este tipo de pensamiento estratégico básico es imprescindible para los generales superiores del ejército de tormenta. Sí, simplemente piensa que cuando un ejército de tormenta llega a la línea de defensa del norte, incluso si sólo devora a unos pocos miles de personas, la ventaja, y después de ver que el ejército de tormenta estaba tan bien equipado, sintieron que podrían tragarla fácilmente. Si el Imperio Hans no puede tragarlo de un bocado, el ejército imperial y el ejército león lo apuñalarán en el momento. No hay forma de garantizar que el Imperio Hans se ahogue hasta morir con el pequeño camarón del ejército de tormenta. Entonces, después de que lo consideraron, simplemente nos contaron la noticia al ejército de tormenta. Si nos revelamos directamente por ira, entonces la línea de defensa norte del imperio colapsará. El Imperio Hans al menos podrá roer una gran parte de carne en el territorio norte del imperio. Tierra es lo que realmente quieren. Después de escuchar la historia de Duque, el rostro de Allen se veía un poco feo. Después de dudar por un momento, todavía le preguntó a Duque. Señor, tu plan es exponer la ruta de marcha del ejército león y el ejército imperial. El Imperio Hans, al igual que el Marqués Bartón, expondrá la ruta de marcha de nuestro ejército de tormenta? Porque Duque ha dicho antes que le pidió a la princesa Gina un mapa detallado de la ruta de marcha y un plan de ataque. Así como el Marqués Bartón planeó revelar el plan de marcha del ejército de tormenta a los bárbaros y al Imperio Hans, Duque podría hacer lo mismo. Elige hacer esto. Más importante aún, en comparación con el ejército de tormenta, que sólo tiene unos pocos miles de personas, el ejército león y el ejército imperial atacarán con decenas de miles de tropas esta vez. ¿Cuál es más importante, siempre y cuando el Imperio Hans? El general no tiene problemas con su cerebro y sabe a qué tropas emboscar. Pero esta es también la razón por la que la cara de Allen se vecea, a pesar de que ahora es leal a Duque y es el general del ejército de tormenta. Pero sirvió en el ejército del león. Durante más de 10 años antes no es fácil erradicar por completo la historia de las guerras del Duque Otto en el norte y el sur. Además, las personas que han vivido en esas zonas fronterizas también tienen una conciencia nacional que no se encuentra en otras zonas del interior del país. Tal vez no. El patrioquismo y el nacionalismo modernos son tan obvios, pero Allen se resiste a traicionar a los leones y al ejército imperial desde el fondo de su corazón, a pesar de que ahora están a punto de convertirse en sus enemigos. En comparación con Allen, Karl está mucho más relajado. Es originario de Stormcastle. Ha experimentado el miedo al demonio de hielo y la desesperación de ser abandonado por el Imperio desde que era un niño, por lo que no tiene ningún sentido de pertenencia al Imperio francés. Fue la llegada de Duque lo que salvó Stormcastle e hizo que los que estaban preocupados la gente de Stormcastle, que estaba asustada, hambrienta y con frío, ahora tenga una vida estable. Al mismo tiempo, su experiencia de servicio en los Stormtroopers le dio un sentido de pertenencia solo a Stormcastle y los Stormtroopers, y era absolutamente de ala Duque, el señor. A Karl no le importan el Imperio francés o el Principado de Berry. Cumplirá resueltamente las órdenes emitidas por Duque. Capítulo 402 Plan Duque Al ver la expresión antinatural en el rostro de Allen, Duque naturalmente supo lo que estaba pensando. Después de todo, Allen había estado estacionado en la línea de defensa norte durante más de diez años, y el ejército león también era su ejército de origen. Si pudiera estar tan tranquilo esto es algo anormal cuando se enfrenta a un viejo ejército que se traicionó a uno mismo. Allen, sé lo que te preocupa. De hecho, es lo más fácil para nosotros exponer directamente las rutas de marcha del ejército león y el ejército imperial, y también puede afectar duramente a la familia real. Si estos dos ejércitos sufren bajas y el desastre es grave, básicamente será difícil para todo el imperio francés mantener la estabilidad. Para entonces, el ejército de tormenta ya no tendrá una fuerza restrictiva sobre su cabeza. ¿Pero cuáles serán las consecuencias de hacer esto? Yo también lo tengo muy claro en mi corazón. Esto ha pasado más de un mes. He estado pensando en este problema durante mucho tiempo, pero al final abandoné la idea y pensé en otra forma de resolverlo. Incluso si este método puede tener éxito, el asedio del imperio en el norte también puede resolverse. Esta es mi comprensión de la relación entre el imperio francés y el último afecto del duque Otto. Cuando duque dijo esto, había una sensación de determinación en su tono. En cierto sentido, Enrique VII y el duque Otto habían unido fuerzas para lanzarse a la tormenta. Fort significa dejarse morir, por lo que es razonable que duque se venga. Pero la princesa Gina y los caballeros reales la ayudaron sin temor a la vida o la muerte. La relación de sangre inseparable entre el duque Otto y el ex duque era un vínculo que impedía que duque fuera despiadado. Pero muchas cosas eventualmente llegarán a su fin. Si el plan de duque tiene éxito esta vez, resolverá el enfrentamiento en el norte y dará al imperio francés y al principado de Berry la oportunidad de respirar. Este incidente puede considerarse como si duque pagara su último amor en este mundo. De ahora en adelante, nadie se deberá nada y duque nunca se retendrá, ya sea el imperio francés o el principado de Berry. Señor, ¿qué método? Le preguntó Allen a duque. Realmente no podía pensar en ningún otro método en esta situación. León. Te dije antes que la razón por la que el imperio Hans está dispuesto a cooperar con nosotros es porque quieren obtener los máximos beneficios. Entonces podemos usar la psicología del imperio Hans para decirles directamente la relación entre el ejército imperial y el imperio Hans. Ejército León. Permítales establecer sus defensas con anticipación a lo largo de la ruta de marcha. ¿No expondría esto aún el paradero del ejército imperial y el ejército León? Preguntó Allen un poco ansioso, porque en su opinión, el comportamiento de duque fue relacionado con lo que le preocupaba, no hay diferencia. Pero después de decirle esas palabras, Allen inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿No es esto cuestionar al señor? Y ahora es uno de los principales generales militares del ejército de tormenta, porque está con el ejército de tormenta sin importar dónde se encuentre. En lugar de pensar en cómo ayudar al ejército León y al imperio francés. Lo siento, señor, estaba demasiado ansioso. Está bien, pero Allen realmente debería pensar en su posición. Duque no estaba enojado por esto, pero aún así le recordó a Allen que entendiera su propia posición. Identidad y actitud. Entiendo, señor, señor. Allen bajó la cabeza y respondió. Al escuchar que Allen había admitido su error, Duque continuó. Como dijo Allen, expusimos la ruta de marcha del ejército imperial, pero también podemos exponer la ruta de marcha del imperio Hans a los bárbaros. Cuando luchan con el norte ejército del imperio, creo que los bárbaros estarán felices de apuñalar al imperio Hans por la espalda. Después de escuchar el plan de Duque, Carl se puso a pensar. Después de un rato, dijo. Señor, lo que quieres es para el imperio Hans. Ser atacado desde ambos lados por la legión del norte del imperio y los bárbaros. Esta idea es muy buena, pero como comandante del ejército, siento que tengo la obligación de señalar el plan. Hay algunas deficiencias. Dijo, esta es una reunión militar. Acepto cualquier opinión. En el futuro, cuando el ejército de tormenta se vuelva más fuerte, también estableceré un departamento como el Departamento de Estado Mayor que se especializa en formular planes de combate, para que no tengas que preocuparte por Duque le dijo con mucha calma a Carl, después de más de un año de ser un señor, gradualmente se ha ido familiarizando con el control y la mentalidad de algunos superiores. Como señor, debe usar tanto la bondad como el poder para permitirle sus subordinados entienden lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces le recordó al veterano Allen con mucha rudeza hace un momento, pero adoptó una actitud muy gentil y tolerante hacia las sugerencias militares de Carl, porque Duque sabía que una vez que una persona en el poder ha estado en el poder durante mucho tiempo, es fácil para él convertirse. Terco. Esto debe evitarse desde el principio. No soy un genio militar y necesito que me recuerden muchas cosas. Está bien, te diré la verdad. Señor, tu plan se basa en la premisa de que el imperio Hans y los bárbaros creen en nosotros, y los bárbaros definitivamente atacarán al imperio Hans para colapsar la crisis en la defensa del norte. Línea del imperio. Si Hans entonces el imperio y los bárbaros no creyeron en nuestra inteligencia y aún así eligieron la forma segura de comerse al ejército de Tormenta primero. Quizás los bárbaros habían conspirado con el imperio Hans antes, exponiendo directamente nuestro plan para hacerlos matar. Entre sí. O tal vez incluso los anteriores fueron fue muy bien, pero que deberíamos hacer si los bárbaros finalmente decidieron no atacar al imperio Hans desde un flanco, sino cooperar con el imperio Hans para eliminar la línea de defensa norte del imperio en el cerco. Estas cosas están fuera de nuestro control. Karl dijo durante mucho tiempo. Una serie de problemas, estos problemas son la clave del plan de Duque. Si hay algún defecto en algún punto, el llamado casi todo es perfecto de Duque. El plan se convertirá en una broma, e incluso puede convertirse en realidad, destruyendo directamente al ejército del norte del imperio. Después de escuchar la pregunta de Karl, Duque mostró una sonrisa en su rostro y gritó que en voz alta hacia Karl. Lo que más teme es que estos subordinados realmente lo traten como a un genio omnipotente. Porque sólo el propio Duque sabía que era capaz de lograr logros mucho más allá de los de la gente común porque tenía cientos de años de experiencia en generaciones posteriores y se apoyaba en los hombros de innumerables gigantes, por lo que su conocimiento era diferente al de la gente de esta época. Pero esto no significa que Duque lo sepa todo, también es una persona común y corriente en las generaciones posteriores, con muchas deficiencias y errores. Si los subordinados respetan ciegamente las opiniones y planes de Duque y pierden la capacidad de pensar de forma independiente, eventualmente se convertirán en el jefe de Duque. Incluso si hay problemas obvios en el plan, es posible que nadie se dé cuenta, o dijo que no se atrevió a hacerlo. Hable después de darse cuenta, porque si cuestionaba a Duque, otros lo criticarían. Lo que dijiste, Karl, es muy bueno. Estas son las cualidades que debe tener un jefe militar. Al mismo tiempo, también puedo decirte que ya he considerado estos temas y la tasa de éxito llega al 80%. O más. CAPÍTULO 403 ATACANDO A LOS BÁRBAROS Duque miró a Karl y Allen en ese momento y comenzó a expresar sus ideas anteriores. En primer lugar, hablemos del primer punto, que es por qué el Imperio Hans creyó en nuestra inteligencia e incluso estableció defensas para emboscar al ejército del norte del Imperio con anticipación. En realidad, esto es muy fácil de resolver, es decir, creo que el Imperio Hans debe tener el suyo propio en el ejército del norte del Imperio. Los espías y los espías definitivamente serán notados una vez que el ejército del norte del Imperio parta. Lo más importante en lo que confiamos en el Imperio Hans es la verdad. Porque todos los las rutas que proporcionamos son rutas de marcha reales. Una vez que los espías del Imperio Hans lo confirmen con el traidor, entonces el Imperio Hans básicamente creerá la información que proporcionamos. Creo que frente a la carne gorda del ejército del norte del Imperio, su interés debe ser mayor que el del ejército de Tormenta. En cuanto a los bárbaros, lo mismo es cierto. Razón, toda la inteligencia es cierta, incluso la batalla entre el Imperio Hans y el ejército del norte del ejército imperial es cierta, no lo creen. Duque explicó la primera pregunta con confianza, el nivel más alto de información falsa es verdadero y falso, para que el oponente no pueda descubrir cuáles son reales y cuáles son falsas. El nivel más alto de planificación estratégica es que todo es verdad, pero el oponente se deja llevar por la nariz. En cuanto a tu segundo punto, creo que debe haber una conspiración entre el Imperio Hans y los bárbaros. Porque al principio era solo una guerra entre el Imperio y los bárbaros, pero el Imperio Hans envió tropas para aprovechar la situación. Situación. El momento fue bueno. Que coincidencia. También sabes que cuando se envía un gran ejército, la logística no se puede preparar en uno o dos días. Incluso cuando se enviaron miles de nuestro ejército de tormenta, tomó más de un mes para prepárate para problemas logísticos. Las decenas de miles de tropas del Imperio Hans llegaron repentinamente a la frontera. Parece que no creo que esto sea una coincidencia. Pero es básicamente imposible intercambiar los intereses centrales de sus planes, porque en serio, el odio entre el Imperio Hans y los bárbaros es mayor que el del Imperio francés. La guerra entre Hans y Fran solo puede considerarse como la división de intereses dentro de los seres humanos. Todos tienen una manera de sobrevivir, ya sea que ganen o pierdan. Incluso si el Imperio Fran es destruido, la mayoría de los señores pueden sobrevivir. Incluso el Emperador Fran no es una excepción. Si el país es destruido por los bárbaros, nadie tendrá una salida, por lo que el intercambio de intereses con los bárbaros y el núcleo. Los intereses deben mantenerse confidenciales. Incluso si damos un paso atrás y décimos, el Imperio Hans es realmente para beneficio del Imperio francés, elegimos compartirlo con los bárbaros. Pero como dije antes, toda nuestra información es cierto. Después de compararlos, no habrá problemas, incluso si los bárbaros son lo suficientemente estúpidos como para atacar al Imperio Hans desde ambos lados. Sus planes han sido revelados, y creo que no abandonarán el ataque porque la tentación de obtener ganancias es demasiado grande. En cambio, eligen usar sus tácticas para atacar directamente al ejército del norte del Imperio en un ataque conjunto. Esta es su tercera pregunta. Después de decir esto, la expresión en el rostro de Duque de repente se volvió seria, porque lo que estaba haciendo decir lo siguiente fue la clave de la reunión de hoy. Carl, la última pregunta, que también es la más crítica, es que ni el Imperio Hans ni los bárbaros serán controlados por nosotros. Entre las cuatro fuerzas, nosotros, el ejército de tormenta, somos los más débiles. La única ventaja es que estamos en la oscuridad y nunca sabrán el propósito y la ambición del ejército de tormenta. Entonces, el tercer punto es que no importa si los bárbaros atacan al Imperio Hans o atacan al ejército del norte del Imperio, eso somos nosotros, el ejército de tormenta. El general atacará a los bárbaros directamente. ¿Atacar a los bárbaros? Exclamaron Allen y Carl casi al mismo tiempo. Realmente no esperaban que el plan final de Duque fuera atacar directamente a los bárbaros. Simplemente increíble. Debes saber que el ejército de tormenta solo tiene tres mil personas, incluso si incluyes las mil tropas logísticas que todavía están en el campamento, solo hay cuatro mil personas. Incluso si esperan hasta que lleguen las mil tropas logísticas rotativas, la fuerza final que el ejército de tormenta podrá mostrar este solo cinco mil personas. Solo cinco mil soldados de infantería pesada que quieran entrar en la pradera y atacar a los bárbaros, que pueden ser decenas de miles, es simplemente un sueño. Si el señor no hubiera dicho esta frase, tanto Allen como Carl podrían haber pensado que la persona que tuvo esta idea era un lunático. Sí, vamos a atacar a los bárbaros, porque el propósito final de este plan es debilitar la fuerza de los tres partidos y mantener un equilibrio de poder en toda la zona fronteriza norte, para que ninguno de los partidos tenga la capacidad de continuar la guerra. Si solo los han entre el imperio eslovaco y el imperio francés, fueron los bárbaros quienes se beneficiaron al final, por lo que el equilibrio aún estaba roto. ¿Crees que con la ambición de los bárbaros, estarían satisfechos con solo derrotar a los ejércitos de los dos imperios? Preguntó Duque retóricamente. Con una frase, Allen y Carl dejaron de hablar. Ambos sabían en el fondo que, según el plan anterior de Duque, los bárbaros estarían peleando entre almejas y grullas, y los pescadores beneficio. Incluso podrían observar desde el margen cuando los dos imperios peleaban, esperando el consumo por ambas partes. Además, los recursos de los bárbaros son escasos, una vez que las pérdidas militares entre los dos grandes imperios sean graves, no hay duda de que optarán por atacar y saquear. Para entonces, toda la línea de defensa del norte estará dominada por una familia bárbara, y la situación puede ser incluso peor que ahora. Pero señor, nuestro ejército de tormenta es todo infantería pesada. Es demasiado difícil atacar a los bárbaros que son principalmente caballería en la pladera, dijo Allen algo persuasivo. Sintió que el señor era demasiado caprichoso. Esto es casi imposible de hacer. Es muy difícil, pero no tan difícil como para que no se pueda luchar. Es precisamente debido a nuestra infantería pesada que es difícil para los arcos y flechas bárbaros penetrar nuestra armadura de tormenta. Además, no existe una restricción absoluta entre caballería e infantería. Mientras nuestro ejército de tormenta es suficiente poder formar una formación para ocupar posiciones clave y luego tomar a los bárbaros por sorpresa, y también he preparado refuerzos específicamente para lidiar con los bárbaros. La infantería luchando contra la caballería en realidad tiene sucedió innumerables veces en la historia de las guerras mundiales. En las batallas de campo, la caballería pesada es el rey, básicamente lo principal es pagar el precio, y no hay nada que la falange no pueda atravesar. Pero en el combate real, muchos países utilizarán la caballería pesada para atravesar por la fuerza los regimientos de infantería bien formados, porque el costo de entrenar una caballería pesada puede ser más caro que entrenar a 10 soldados de infantería, pero la proporción de bajas de la infantería en el ataque es muy difícil, eso es 10 a 1. Por lo tanto, en los primeros días de las armas frías, la carga de caballería se enfrentaba en una formación densa, y las armas de 3 metros de largo hacían imposible que la caballería atacara. Mientras durara una hora, los caballos podían ya no lo soporte, y fue entonces cuando la infantería contraatacó. Debido a que la resistencia de la mayoría de los animales está lejos de ser comparable a la de los humanos, especialmente criaturas delicadas como los caballos de guerra, la falange y la falange de lanzas dieron a la infantería la capacidad de derrotar a la caballería por primera vez en el campo. Capítulo 404 Determinar el plan Así como las tácticas fueron mejorando, la aparición de la caballería y el tiro con arco de los mongoles causó más tarde grandes bajas a la densa falange, por lo que fue difícil para el ejército europeo resistir a los mongoles durante la expedición occidental, lo que permitió que la caballería fuera completamente reprimida. Otra vez infantería. Sin embargo, las tácticas de infantería también están mejorando. La aparición de la infantería pesada hizo que fuera difícil disparar con arcos y flechas comunes. Luego, los arcos largos o ballestas de tierra tenían un alcance mucho mayor que los arqueros montados, y su puntería era más precisa y podía ser rechazar los caballos permite que la caballería se acerque con satisfacción, por lo que, en cierto sentido, la infantería pesada cubre las tácticas de los arqueros y se convierte en la némesis de la caballería ligera. Por tanto, las tácticas no son estáticas, pero relativamente hablando, la caballería sí tiene una ventaja, porque después de que gana la caballería, puede aprovechar la situación para matar, pero después de que gana la infantería, generalmente es difícil ampliar los resultados. La caballería puede permitirse el lujo de perder, pero una vez que la formación colapsa, la infantería no puede escapar, hasta el punto de ser masacrada. Señor, todavía tenemos refuerzos? Pero incluso si Stormcast le moviliza tropas, aún será difícil derrotar a los bárbaros. Y si se movilizan demasiadas tropas, es muy probable que Stormcast le caiga en una situación de crisis. Después todos, Stormcast le. También hay amenazas del demonio de hielo y la tribu del mar. Después de escuchar las palabras de Duque, Allen expresó directamente su desaprobación. El riesgo de hacerlo era demasiado grande, e incluso si lo hiciera, los beneficios podrían ser. Nada comparado con la pérdida, realmente no vale la pena. Sí, todavía tenemos refuerzos, pero los refuerzos no son el segundo regimiento del ejército de Tormenta o la legión enana del ejército de Tormenta como crees, sino el regimiento de mosqueteros del ejército de Tormenta. ¿Mosqueteros del ejército de Tormenta? ¿Podrán hacer frente al ataque bárbaro? Preguntó Ayrun un poco dudoso. En la mente de los guerreros medievales tradicionales como ellos, los mosqueteros eran sólo una unidad auxiliar. No sería exagerado decir que eran juguetes. ¿Podrían también derrotar a los bárbaros? Por supuesto. Respondió Duque con confianza en ese momento. Durante la batalla en la playa, Duque ya se había dado cuenta de la importancia de la potencia de fuego de largo alcance. Olvídese de cosas como arcos y ballestas, Stormcastle no tenía los recursos financieros para entrenar arqueros de alto costo, ni tampoco los maestros de armas para hacer ballestas grandes, por lo que los ojos del Duque que siempre estaban en el mosquete. Desde la batalla en la playa hasta el posterior contraataque del demonio de hielo del ejército de Tormenta, el diseño destriado del mosquete que apareció en el medio, estas cosas inconscientemente han comenzado a formar la efectividad de combate de los mosqueteros del ejército de Tormenta, en lugar de la nueva fuerza térmica experimental anterior. Tropas armadas. Además de estos, lo más importante es el alcance del cañón de Tormenta. La letalidad efectiva se ha aumentado a una distancia de 150 metros y, en comparación con el anterior cañón de Animalisa, el alcance casi se ha duplicado. Por supuesto, no hay garantía de precisión a esta distancia, pero esto no supone ningún problema a la hora de alinear los cañones. Este tipo de campo de tiro ha alcanzado el mismo nivel que el de los arcos y flechas, e incluso supera ligeramente el campo de tiro de los arqueros montados. Después de todo, el arco de caballería es diferente del arco de infantería general. El alcance y la potencia del arco de caballería son menores que los del arco de infantería. En este caso, los Storm Mosqueters ya están en la misma posición cuando se enfrentan a los caballeros bárbaros. El tiro con arco montado en la historia en realidad fue expulsado lentamente del escenario histórico por armas calientes. Si los Mosqueteros de Duque lograron atacar a los bárbaros esta vez, podría crear una historia en la Edad Media y los arqueros montados bárbaros serían eliminados. Según el tiempo de producción de los cañones estriados, más lo que dije sobre la estufa cuando me fui, los Mosqueteros de la Tormenta ahora tienen alrededor de mil personas, así que simplemente los llamé Mosqueteros. Estos mil Mosquetes serán nuestra futura carta de triunfo. Poder derrotar a los bárbaros depende de ellos. Agregó Duque en este momento, pero cuando terminó de hablar, tanto Allen como Dole tenían una expresión de incredulidad en sus rostros. La aparición de esta expresión hizo que Duque se sintiera muy enfermo. La gente en este mundo realmente tiene mala visión. ¿No se dan cuenta de que las armas calientes como los Mosquetes son las cosas que realmente pueden cambiar el mundo? Ante esta situación, Duque solo pudo continuar explicando impotente, sé lo que estás dudando y preocupándote. Si este regimiento de Mosqueteros de mil personas puede asumir una tarea tan importante. A decir verdad, si quieres confiar en mil personas es imposible que los Mosqueteros influyan en la victoria de la batalla. En el mejor de los casos, solo pueden considerarse tropas sorpresa. La verdadera confianza de este plan reside en la valentía del ejército de Tormenta en su conjunto y lo repentino de nuestro ataque. Y cuando llegue el momento, los bárbaros lo harán. Ya sea que hayan visto al ejército del norte del imperio o al ejército del águila negra del imperio Hans, no podrían optar por sentarse y mirar sin tomar ninguna acción, porque una vez perdieron esta oportunidad, los entrenadores de los dos imperios no fueron estúpidos y simplemente detuvieron la guerra. Entonces, los bárbaros inevitablemente se unirán al ataque. Mientras participen en la batalla, será el mejor momento para nuestra tormenta. Ejército para atacar. Y no tenemos que atacar. Aunque no quiero que la línea de defensa norte del imperio colapse por completo, sigue siendo una buena idea debilitar estas tres fuerzas principales. Algo muy bueno. Lo que nuestro Storm Army quiere derrotar no es la fuerza de una de las partes. Si es posible, quiero derrotar a las tres partes. Cuando Duque dijo este último párrafo, había un leve matiz asesino en su tono. Esto es lo que su plan final era enfrentar. Las tres partes en una situación de atacarse entre sí, y luego los Stormtroopers terminarían con ello. Así que no se trata de una mantis cazando una cigarra, con el oro péndola detrás, sino de una almeja y una arulla peleando, beneficiándose el pescador. Por supuesto, si el pescador del Storm Army comete un error, podría convertirse en cigarra. Después de escuchar el plan de Duque, los dos comandantes del ejército de tormenta sintieron que este plan era muy factible. Pero el mismo problema también es muy grande, es decir, todo se basa en suposiciones y razonamientos para imaginar la tasa de éxito. ¿Qué pasa si la otra parte no avanza de acuerdo con la visión del señor, incluso si hay una razón muy suficiente para cada uno? Mover. Señor, para ser honesto, si tiene éxito, de hecho será un plan estratégico muy perfecto. Pero muchas cosas están llenas de incertidumbre y, como resultado, nuestro acuerdo con los bárbaros también terminará, y el caballo de guerra y el próximo mes también habrá sólo 3.000 caballos, incluidos 1.000 caballos. Para construir una caballería de asalto de 1.500 personas, debes tener al menos una base de 3.000 caballos. Nunca ha habido una guerra arriesgada en este mundo. Plan. El plan estratégico que estoy formulando también tiene varios riesgos altos, y los riesgos son parte de la guerra. En cuanto a cómo reducir los riesgos, entonces esto no es una cuestión de mi estrategia, sino de confiar en su mando táctico y en la capacidad del ejército de tormenta. Y considerando nuestra situación actual, ésta puede ser la única manera, de lo contrario, rechazaremos directamente la orden del imperio francés. En cuanto a la cuestión del comercio con los bárbaros que mencionaste, incluso si no existe tal guerra, no podemos seguir comerciando. Capítulo 405 Cambios en el Clan del Mar. Se puede decir que el acuerdo entre Stormcastle y los bárbaros es una situación en la que todos ganan si sale bien, pero las ambiciones de Duque eran demasiado grandes y sobreestimó la producción y la asequibilidad de Stormcastle. Cuando el segundo grupo de tropas logísticas rotó, trajeron informes de fe y duro. La capacidad de producción de Stormcastle ahora ha llegado a su límite y la tasa de mortalidad en la mina ha llegado a decenas de personas cada mes. En realidad, este número no es alto en este mundo. El número de muertes en las minas de Stormcastle podría alcanzar este nivel cada mes. Sin embargo, con la posterior aplicación de las bombas de vapor Duque y el fortalecimiento de la protección y el tratamiento de los mineros, la tasa de accidentes ha disminuido en línea recta. En el punto más bajo, la tasa de mortalidad era de menos de 10 personas por mes. De 50.000 en la edad media. Las superminas mencionadas anteriormente tienen una tasa de mortalidad muy baja. Pero incluso si trabajan duro para extraer y producir, la producción de Stormarmor y herramientas de hierro no puede satisfacer tanto consumo. Después de todo, la construcción de la fortaleza del estuario del Sena y la nueva ciudad Tormenta también requiere una gran cantidad de materiales de construcción, sin mencionar que todavía se está construyendo un muro de separación en Monster Valley para proteger las tierras de cultivo recientemente recuperadas a lo largo del río. Por lo tanto, el comercio mensual de miles de caballos de guerra y miles de vacas y ovejas con los bárbaros casi ha abrumado al ejército de Tormenta. Por supuesto, este es solo un aspecto. Si no funciona, Stormcastle puede posponer otros proyectos y hacer todo lo posible para asegurar la transacción con los bárbaros. Otras cosas se discutirán más adelante. Sin embargo, llegaron dos muy malas noticias por parte de Fedor, que fue la razón principal por la que Duque decidió que el trato no se podía mantener. El primer punto es la tribu Stormmurlock. Se descubrió que los guerreros de la tribu Mabshark, que suman alrededor de 20.000, se han reunido y parecen estar equipados con armas y equipos más nuevos y poderosos. La reunión de guerreros de la tribu Tiburón Loco ejerció mucha presión sobre la inacabada fortaleza de la tribu Mar Tormenta. Toda la pesca y la caza casi habían cesado. Las 5.000 tropas de Tormenta Murlock estaban estacionadas en el río Sena, preparándose para lidiar con el Tiburón Loco. Ataque de la Horda. Al mismo tiempo, la comunicación de Faski con la tribu de los Gigantes Marinos también falló por completo. Después de enterarse de que Faski llegó a la tribu Ola a ser leal al señor humano, y al mismo tiempo dedicó el tesoro más preciado de la tribu Marina, la Perla del Mar. Para Duque, la tribu de los Gigantes Marinos estaba muy enojada. No solo rechazaron la solicitud de ayuda de Faski, sino que también regañaron al Clan del Mar por su traición. Y con más y más información de detectives más tarde, Faski descubrió que la razón por la que la tribu Tiburón tenía tantas armas y equipos era que no solo eran armas de estilo humano, sino también muchas armas y equipos de las tribus marinas. Se puede ver en estas armas de la tribu Marina que la tribu Tiburón Loco actualmente está recibiendo ayuda no solo de humanos, sino también de otras tribus marinas. A juzgar por la situación actual en el Mar de la Muerte, las únicas personas que pueden proporcionar este equipo son los Goblins Marinos, y los Goblins Marinos son una raza subsidiaria de los Gigantes Marinos. Sin el permiso de la tribu de los Gigantes Marinos, es imposible vender armas y equipos a los Tiburones Locos tribales. Por lo tanto, Faski especuló que la tribu de los Gigantes Marinos no solo abandonó la estrategia de contener a la tribu Tiburón Loco, sino que incluso recurrió a apoyar a la tribu Tiburón Loco, con la esperanza de aniquilar por completo a la tribu Mar Tormenta. Es esta situación de alta presión con las tropas acercándose a la ciudad lo que dificulta aún más el suministro de alimentos en Stormcastle. Después de todo, el consumo de 100.000 marinos es mucho mayor que el de 100.000 humanos debido a su tamaño. Para hacer frente a la amenaza de la tribu Marina, la producción actual de Stormarmor debe equipar al ejército de Tormenta Restante. Es imposible esperar hasta que estalla la guerra. El ejército de logística de Tormenta Restante y el nuevo ejército ni siquiera tendrán lo básico. Armadura. Varias restricciones han expuesto el problemático problema de larga data de Stormcastle, que es que los suministros no pueden satisfacer la velocidad del desarrollo. Duke tuvo que tomar una decisión, arriesgarse al ataque de la tribu Tiburón de Stormcastle y continuar transfiriendo Stormarmor y Rontools a la frontera norte para comerciar o terminar la transacción con los bárbaros y garantizar primero la estabilidad de Stormcastle. Duke estaba doblando entre estas dos opciones antes. Una era la situación actual y la otra era el desarrollo a largo plazo del ejército de Tormenta. Es una apuesta a que la tribu Tiburón no se atreva a atacar Stormfortress, o que Stormfortress se prepara para la guerra con todas sus fuerzas. Justo cuando Duke dudaba, llegaron noticias muy importantes del ejército Stormdwarf en Monster Valley, es decir, descubrieron que la cantidad de demonios de hielo comenzó a cambiar y apareció un grupo de pequeños demonios de hielo extraños, como si fuera un hielo. Demonio que acaba de transformarse. Debes saber que este tipo de situación nunca antes había aparecido en Stormcastle, e incluso en la historia centenaria de la ciudad de Stormcastle, este tipo de situación no se ha encontrado. Por supuesto, Stormcastle nunca ha atacado Monster Valley en cientos de años, y la situación específica del demonio de hielo no está muy clara. Sin embargo, el ejército de Tormenta debe tomar en serio la ocurrencia de esta extraña situación. Al menos esta situación significa que el demonio de hielo tiene un suplemento racial, pero el objetivo de este suplemento no es Stormcastle, porque Stormcastle no ha sido secuestrado. En los últimos dos años pebes, por lo que los demonios de hielo sólo pueden reponerse de otros imperios humanos. Sin embargo, hay tres imperios humanos diferentes que rodean el territorio de Monster Valley, y el intercambio de información en esta era también está subdesarrollado. Stormcastle no puede descubrir de dónde viene el demonio de hielo. Fue debido a las amenazas de todos lados que Duke tuvo que renunciar a las transacciones continuas con los bárbaros y primero usar sus recursos materiales para mantener la estabilidad de su base de operaciones de Stormcastle. Cuando Duke reveló el motivo de abandonar el trato, Kyle y Allen se veían muy feos, no esperaban que la situación de la tormenta se hubiera deteriorado tanto en sólo tres meses. Señor, la situación en Stormcastle es tensa ahora. ¿Deberíamos regresar para apoyar a Stormcastle? Le preguntó Carla Duke. Stormcastle es su hogar, por lo que, naturalmente, es extremadamente importante. No podemos devolver refuerzos temporalmente porque no tenemos suficientes caballos de guerra. Otro punto importante es que no tenemos suficientes razones para regresar. Generalmente, la rotación de los guardias fronterizos se basa en entre medio año y un año. El ejército de tormenta no tiene suficiente tiempo. Además, un punto es que no hay guerra en el castillo de tormenta. Todo esto es nuestra preparación para el combate. El emperador Fran no estará de acuerdo con esto. El otro punto más importante es que si el emperador Fran permite que el ejército de tormenta lo haga en nombre de ayudar, estacionados en la línea de defensa norte, ¿qué debemos hacer si movilizamos otras tropas del imperio a Stormcastle? Por ejemplo, el ejército alpino y el ejército del príncipe de Andorra, etc. Será difícil para nosotros negarnos para entonces, y estaremos en una situación en la que montaremos un tigre con dificultad, por lo que debemos tener razones suficientes que nos permitan regresar. Para obtener esta razón suficiente, necesito poner fin al enfrentamiento en la línea de defensa del norte. Una vez que no haya enfrentamiento en la línea de defensa del norte, no habrá necesidad de colocar tantas tropas en las áreas fronterizas. Dejemos que esta guerra si el plan tiene éxito, el imperio Fran, Hans el imperio y los bárbaros ya no tendrán fuerzas para continuar y podremos regresar al Castillo Tormenta. Capítulo 406. Presionando a los leones. Duque contó todos sus pensamientos. Después de escuchar la explicación del señor, el rostro de Carl se llenó de admiración y respondió, Señor, realmente piensas mucho más que nosotros, pero todavía pensamos de manera demasiado simple. Al escuchar el cumplido de Carl, Duque solo sonrió y respondió, No me alabes, Carl. De hecho, no puedes ver la situación general de estas cosas la primera vez. Si también conoces esta noticia y piensas en ello con anticipación, tal vez podamos idear una mejor manera. De hecho, Duque tenía razón. Conocía muchas noticias de primera mano, por lo que pudo comenzar a hacer planes mucho antes. Por supuesto, también está la altura en la que se encuentra, y puede pensar más allá de los generales bajo su mando. Después de escuchar el plan de Duque, el relativamente maduro Allen pensó por un momento que realmente no había mejor manera, así que asintió y respondió, Señor, simplemente sigue el plan que hiciste. El ejército de Tormenta no permitirá que esto suceda. Decepcionado. Por supuesto que creo en el ejército de Tormenta. Dijo Duque con gran certeza. Después de todo, él mismo sacó al ejército de Tormenta y tenía absoluta confianza en la fuerza y lealtad del ejército de Tormenta. Por cierto, una cosa más que debes recordar es que nuestra principal dirección de ataque será contra los bárbaros, y debemos reunir más de sus caballos de guerra. Como no podemos permitirnos el lujo de sus caballos de guerra, sólo podemos usar otro método. Es robado. Cuando Duque dijo esto, era completamente diferente de su imagen anterior de gran dignidad, y una expresión desnuda de especulador apareció en su rostro. Señor, ¿no es esto un poco inconsistente con el espíritu de caballería? Después de que Carla escuchó las palabras de Duque, dijo esto vacilante. Incluso si tuviera esta idea en su corazón, sería demasiado descarado decirlo. Después de todo, antes todavía éramos socios comerciales. Además, el caballero promedio de este mundo todavía concede gran importancia a la llamada caballería y es un poco incapaz de aceptar palabras tan simples y crudas. Es un poco, pero los bárbaros no son un imperio humano, así que no es un gran problema Duque casualmente encontró una excusa para sí mismo y luego detuvo la tendencia de hablar sobre caballería, dejando solos a Allen y Carl. Prepare un plan de batalla cuando llega el momento. El ejército de Tormenta estaba listo. Tres días después, la princesa Gina volvió al campamento del ejército de Tormenta y esta vez trajo un plan de marcha detallado y un mapa de ruta de marcha. Al mirar el plan de ataque formulado por el marqués Bartón, Duque simplemente se burló, porque la ruta de marcha del ejército de Tormenta estaba completamente entre los bárbaros y el imperio Hans. Una vez que el marqués Bartón revele su ruta de marcha, la retirada de todo el ejército de Tormenta quedará completamente cortada. Y el ejército imperial está en el medio, y no se debe considerar su rescate, incluso si el ejército león en la línea ofensiva izquierda quiere rescatar, están indefensos ante tal distancia. Está bien, el ejército de Tormenta acepta el plan de ataque. ¿Ha decidido el marqués Bartón el momento específico para atacar? Duque casualmente dejó a un lado el plan de ataque. De todos modos, ya había pensado en una forma de lidiar con eso, así que estas cosas no son importante. Tanto el ejército imperial como el ejército león están preparando suministros logísticos. Debes saber que una vez que haya un problema logístico en la vasta pralera, todo el ejército estará en peligro. El ejército imperial ha comenzado los preparativos muy temprano y debería estará listo en unos 10 días. Ya casi está ahí, pero parece haber un problema con el ejército león del duque Otto, y además de suministrar a su ejército de Tormenta, el plan de ataque debería estar listo en un mes. Debido a que el clima de los pastizales es mejor alrededor de julio. Las estaciones, la carga de logística y transporte se reducirán considerablemente. Por ejemplo, ahora que el hielo y la nieve en primavera se han derretido y la pradera está embarrada, será mucho más difícil atacar. Duque no esperaba que la eficiencia del ejército imperial y el ejército león fuera tan pobre, pero cuando lo pensó, excluyendo algunas de las tropas restantes de estos dos ejércitos, el número total de tropas enviadas fue de al menos 50.000, lo que era casi 10 veces mayor que la del ejército de Tormenta y, naturalmente, la presión logística también es 10 veces mayor. Este es un viejo dicho de los antiguos. En la era de las armas frías, muchas guerras en realidad se libraban sobre la base de la logística. Se trataba de quien no podía aguantar primero, por lo que un mes en realidad no es una exageración. Otro punto es que Duque puede utilizar este mes para realizar el último comercio de caballos de guerra con los bárbaros, para entonces el número de caballos de guerra comercializados llegará a 3.000. Además de los 1.000 caballos reproductores, también hay 2.000 caballos de guerra que pueden utilizarse directamente en combate. A la Storm Cavalry le quedaban alrededor de 200 caballos antes, y la Storm Horse Farm todavía tenía cientos de sementales reproductores. Si eso no funcionaba, después de cruzar con el Warcraft Storm War Horse, el número de sementales podría reducirse aún más. No habrá problema en formar un regimiento de caballería estándar de 1.500 hombres con alrededor de 100 jinetes Storm Sentinel. Con esta base cuantitativa, también puede garantizar que el ejército de Tormenta pueda tener su propia caballería de Tormenta incluso si no logra robar a los caballos de guerra bárbaros, eliminando preocupaciones. Entonces Duque asintió con indiferencia y respondió, dentro de un mes, dentro de un mes, el ejército de Tormenta no tendrá ningún problema y podrá estar listo para luchar en cualquier momento. Por cierto, ¿cuál es el problema logístico con el ejército león? Duque originalmente sólo preguntó con curiosidad, pero la respuesta de la princesa Gina inmediatamente lo interesó. Escuché que parece haber un problema con el depósito de armas. Las armas de repuesto del ejército león no son suficientes y deben reponerse con urgencia. El imperio también está tratando de encontrar formas de asignarlas. Afortunadamente, tu ejército de Tormenta no necesita el equipo del ejército león, de lo contrario el tiempo de ataque se retrasará. Por un momento. ¿Hay algún problema con el arsenal de armas? Tan pronto como escuchó esto, Duque pensó en el informe anterior de Feiduo, es decir, la tribu Machard recibió una vez más una gran cantidad de armas y equipos de apoyo. Duque sabía antes que estos equipos fueron fabricados por su segundo hermano Toc, pero no esperaba que Toc realmente vaciara el arsenal de armas del ejército león, esto era realmente una locura. Aunque el ejército de Tormenta no necesita armas ni equipo, si necesita otros suministros militares. Parece que hay un problema dentro del ejército león. Para garantizar los suministros del ejército de Tormenta, es posible que deba verificar personalmente la logística. Duque en este momento, una mueca apareció en su rostro. Originalmente, no quería tener nada que ver con el ejército león, pero ahora que había tensión en Stormcastle, podía aprovechar esta oportunidad para presionar al ejército león. Duque no creía que Duque Otto toleraría o incluso aprobaría este comportamiento. Incluso si Otto no sintiera nada por su hijo, no haría tal cosa para matar a todos. Por lo tanto, el equipo de la tribu Tiburón probablemente fue sacado de contrabando sin el conocimiento del Duque Otto. ¿Qué quieres hacer? Preguntó confundir a la princesa Gina. Duque parecía estar muy preocupado por este asunto. No hay nada que hacer, solo ayudar al Duque Otto a desenterrar colillas. Capítulo 407 Rendimiento Tok. Cuando Duque respondió a Gina, la mueca de desprecio en su rostro empeoró aún más. Tok finalmente mostró su influencia y tuvo que usarla bien sin importar nada. Incluso si Tok no puede ser golpeado hasta morir con un palo, al menos debe reprimir el comportamiento sin escrúpulos de Tok de proporcionar equipo a la tribu Tiburón. Esto reducirá la presión actual sobre Stormcastle. Se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Después de hablar unas palabras con la princesa Gina, Duque llamó a la guardia de tormentas y luego fue al campamento del ejército León con el fin de discutir un plan de ataque. Al otro lado de la tienda del ejército León, el Duque Otto miró a Tok con el rostro líbido, porque se estaba preparando para salir para la expedición e hizo un inventario del depósito de armas, encontró que de las 30.000 armas y equipos de repuesto que había en él. Solo quedaban menos de 20.000. Debes saber que si todo el ejército León incluye el ejército de la luna plateada, el ejército de la hoja de arce y otros pequeños ejércitos de señores, el número pronto llegará a 50.000. Ni siquiera hay equipo de repuesto ordinario aquí, y pronto habrá una gran batalla. Con tal situación sucediendo ante mis narices, ¿cómo no puedo hacer enojar al Duque Otto? Torque, siempre has estado a cargo del arsenal de armas del ejército León. ¿Qué diablos está pasando? Le rugió el Duque Otto a Torque. En realidad, había una escasez de decenas de miles de armas en el arsenal. Definitivamente es una pena. Para el ejército León uno de los incidentes más graves en la historia de los Leones. Frente al furioso Duque Otto, nadie en todo el campamento del Duque se atrevió a jadear en voz alta. Aunque en los últimos años, el Duque Otto ya no ha sido tan dominante como el León que alguna vez fue, su imagen de larga gata como dios militar imperial ha hecho que una vez que el Duque Otto se enoje, nadie se atreva a tocarlo. Al ver el rostro lívido del Duque Otto, el corazón de Tog latía con fuerza, no esperaba que el Marqués Bartón formulara repentinamente un plan de ataque, lo que hizo que su padre hiciera un balance del arsenal de armas y se preparara para la expedición. Más importante aún, para permitir que la tribu tiburón destruyera la guarida de Duque mientras Duque estaba lejos del castillo Storm, apretó los dientes y proporcionó directamente 10,000 armas y equipo. Este déficit fue realmente asombroso. Ni la contabilidad ni el encubrimiento pudieron llenar el vacío. Y finalmente las cosas salieron a la luz. Sin embargo, las cosas han llegado a este punto. Tog comprende que el miedo y el encubrimiento no tienen sentido. Solo puede encontrar una excusa y una explicación razonables para encubrir esta situación. De lo contrario, y mucho menos cualquier otro castigo, mientras esté descalificado para estar a cargo del arsenal de armas, ¿cómo puede su ejército MAPLELEAF desarrollarse y competir por la posición final de Duque? Déjeme decirle, padre, de hecho hay un déficit en el arsenal de armas, pero esto no se debe a que esté malversando o enriqueciéndome, sino al desarrollo futuro del Principado de Berry. Tog apretó los dientes y respondió a Duque. Oto. Lo único que puede hacer ahora es, es decir, la escasez de armas se está apoyando en el Principado de Berry. Solo estando en las alturas dominantes de la moralidad o la justicia, el Duque Oto no tendrá forma de culparse a sí mismo. ¿Para el desarrollo del Principado de Berry? ¿El Principado de Berry necesita que te desarrolles ahora? El Duque Oto se enojó aún más después de escuchar esta excusa. Golpeó la mesa directamente, haciendo que el aire en todo el campamento se congelara. Ahora toca llegado al punto en el que está montado en un tigre y no puede bajarse, así que simplemente se relajó y dijo. Padre, después de más de un año de enfrentamiento en el Principado de Berry, casi toda la gente del territorio del norte se han perdido. Los ingresos fiscales de este año son al menos tan altos como en años anteriores. Han disminuido en un 30%, mientras que los gastos militares casi se han duplicado. Padre, en tales circunstancias, el apoyo del imperio al Principado de Berry es una gota en el agua. Las finanzas del Principado entero se encuentran en una situación tensa. Fue respaldada por el superávit anterior del palacio del Duque. Pero no está nada seguro de cuándo terminará la confrontación, y el Principado de Berry ya no puede continuar perdemos sangre sin César. Para entonces, no sólo enfrentaremos problemas externos, sino también problemas internos. Toc no lo tomó en serio. Las palabras son claras, pero todos en la gran carpa saben a qué preocupaciones internas se refiere. El Duque Otto, naturalmente, lo entiende, quizás cuando se trata de este estado, sea imposible no entender estas cosas. Es sólo que el Duque Otto no es como un hombre joven, todavía tiene ambiciones y delirios. Los recuerdos de las sangrientas batallas cuando era joven, junto con su lealtad a la familia real francesa, le impiden realizar acciones drásticas y sólo pueden hacerlo pasivamente. Soportar la ley la sospecha del emperador Lan Enrique VII. Entonces, cuando Toc dijo estas palabras, el Duque Otto reprimió la expresión de enojo en su rostro y simplemente le preguntó a Toc con frialdad. ¿Qué tiene esto que ver con la falta de decenas de miles de armas y equipos en el arsenal? Usé estas armas y equipo para apoyar al Clan del Mar en el Mar de la Muerte, porque llegué a un acuerdo con la tribu tiburón del Clan del Mar para abrir la ruta desde el Mar de la Muerte al mundo exterior. Cuando llegue el momento, el Principado de Berry tendrá su propio comercio marítimo y comerciará directamente con otros Principados del continente, lo que no sólo podrá recuperar las pérdidas provocadas por el enfrentamiento, sino también los ingresos del Principado de Berry también aumentará exponencialmente en el futuro. Padre, ahora que el Principado de Berry se encuentra en una situación tan difícil, tenemos que pensar en nosotros mismos. Cuando Toc dijo estas dos últimas frases, las dijo con los ojos rojos y una llorar, lo que hizo que otras personas en el campamento del Duque. La expresión en el rostro del General del Ejército León cambió de ira cuando se enteró por primera vez, a una de simpatía e incluso emoción. Después de todo, estos generales del Ejército del León, a diferencia del Duque Otto, no tenían otras relaciones con el Emperador francés y no eran vasallos de la familia real francesa. En este momento, tenemos que volver a decir el complicado dicho de la Edad Media, es decir, los vasallos de los vasallos del Emperador no son considerados directamente como vasallos del Emperador. Por lo tanto, normalmente toleran la supresión del Imperio francés, pero ahora se enfrentan a diversas presiones económicas y militares, y durante mucho tiempo ha habido muchas voces de descontento debajo. Incluso si el Duque Otto da una orden, su Ejército León podría revelarse directamente. Pero esta explicación por sí sola no puede impresionar al Duque Otto. Después de todo, diez mil armas y equipo no es una cantidad pequeña, y esto se hizo completamente sin notificarle. Esto hizo que el Duque Otto sintiera la majestad de su señor y padre. Desafiado. Entonces, ¿cuál es el resultado de tu transacción con la tribu tiburón loco de la tribu marina? Diez mil conjuntos de armas y equipos no es una cantidad pequeña. Si no puedes darnos a mí y al Ejército León una respuesta satisfactoria, entonces en el futuro tendré el puesto de oficial de logística del Ejército León. No es adecuado continuar asumiendo esta responsabilidad. Al escuchar que el tono de su padre parecía haberse suavizado, Otto sintió una incontrolable sensación de orgullo en su corazón. Efectivamente, hice la apuesta correcta. Aunque mi padre siempre ha enfatizado que no debe ser irrespetuoso con la familia real francesa, ante la creciente presión de la familia real francesa, mi padre obviamente está interesado en el comercio marítimo. Al menos esto es posible. Es una salida para el futuro del Principado de Berry. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 408. Sigue actuando. Padre, el trato con la tribu marina de la tribu tiburón loco va muy bien ahora. Han llegado a un acuerdo con la tribu gigante marina, una de las tres tribus principales en el Mar de la Muerte. De ahora en adelante, en la costa cerca del Mar de la Muerte pertenecerá a la tribu tiburón loco. Al mismo tiempo, la tribu tiburón loco ha derrotado a otra gran ola de tribus antes y se está preparando para el cerco y represión final. Es por eso que apoyo sus armas. Y equipo. Una vez que la batalla de la tribu tiburón loco sea exitosa, en el futuro nuestros barcos del Principado de Berry podrán viajar sin obstáculos a lo largo de toda la costa del Mar de la Muerte. Esto no es sólo un cuestión de comercio interno dentro del Imperio francés, significa que podemos sortear los obstáculos en el área central del Imperio y el Valle de los Monstruos, y comunicarnos con varias ciudades importantes del sur a través de rutas marítimas. Con la transacción imperial, en los ingresos del Principado de Berry obtendrán un aumento asombroso. Toc expresó su idea. De hecho, se inspiró en el plan de Duque. Dado que Stormcastle puede desarrollar rutas comerciales de la Muerte a través del mar, ¿por qué no Mapple Leaff City? Y mientras aprovechen la oportunidad y ocupen el comercio marítimo del Principado de Berry, es seguro que la importancia de Mapple Leaff City aumentará linealmente en el Principado de Berry, e incluso se convertirá en el señor más importante del Principado de Berry. El Principado de Berry no sólo es el más importante, Toc también puede aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo con otros señores del Principado de Berry. Hay una regla general en cualquier mundo. Quien controla el poder financiero tiene la última palabra. Una vez que Toc controle el comercio marítimo de otros señores del Principado de Berry, no importa cuán bueno sea su hermano mayor Baker, al final no podrá competir con él. Cuando pensó en esto, Toc incluso miró a su hermano mayor, Baker, enfrente. Pero Baker seguía sentado allí, inexpresivo como antes, como si no tuviera interés en lo que decía Toc. No sé por qué, pero cada vez que veo la actitud de Baker, Toc se siente muy enojado, porque es la sensación de que lo están ignorando, e incluso existe la sensación de que Baker no se considera un competidor en absoluto. Siempre parecía que no le importaba su competencia activa. La gente es así a veces. Cuando todos tus esfuerzos son para derrotar a tu oponente, descubres que tu oponente no te toma en serio en absoluto, sino que te trata como a un pequeño camarón. Un golpe así a tu autoestima es aún más difícil de soportar. Acepta que perder contra tu oponente, porque desde el principio hasta el final, la otra parte te menosprecia. Toc centró su atención en Beck, mientras el Duque Otto pensaba en lo que acaba de decir Toc. Es cierto que el Principado de Berry se encuentra ahora en una etapa muy difícil. Después de todo, la línea de defensa de guerra está dentro del territorio. Todo el norte está ahora devastado. Si no hubiera sido un momento tan crítico, el Duque Otto no habría quería correr el riesgo y tomar la iniciativa de atacar bárbaros. Después de todo, en teoría, el imperio francés todavía está en el lado débil. Usar un oponente débil para atacar a un enemigo fuerte en su propia cancha sería sin duda suicida en circunstancias normales. El punto más importante es que a medida que disminuya la fuerza del Principado de Berry, aumentará la presión sobre el Emperador Fran. Una vez que el poder de las dos partes ya no esté equilibrado, es posible que se avecine el verdadero desastre del Principado de Berry. De hecho, el Duque Otto ve la situación actual con mucha claridad y, oficialmente, debido a que la ve con tanta claridad, hasta ahora no ha tomado la decisión de castigar a Toc. Si hubiera sido cuando era joven, este tipo de comportamiento de deshacerse en privado del depósito de la Fuerza Aérea habría sido ejecutado directamente por la ley militar, sin importar cuáles fueran las razones y dificultades. Mantener un cierto sentido de equilibrio es lo más importante, el Duque Otto no tiene objeciones, pero debe mantener el fuerte poder del Principado de Berry y el Ejército del León. No importa lo insatisfecho que esté ahora, las cosas ya sucedieron y sólo puede afrontarlas según el método de Toque. Toc, aunque puedo entender tus buenas intenciones hacia el Principado de Berry, tu comportamiento viola las leyes del Ejército León. Pero ahora es una emergencia, así que no te castigaré por el momento. Veamos cuál es tu resultado final. Al escuchar que el tono del Duque Otto se suavizó, el rostro de Toc se llenó con una sonrisa de sorpresa, y luego respondió firmemente al Duque Otto. Padre, el astillero en Marpleleaf City de hecho la construcción ha comenzado hace casi un año. Mientras me den algo de tiempo, nuestros propios barcos mercantes podrán hacerse a la mar pronto. Padre, no se preocupe, prometo aumentar los ingresos del Principado de Berry por al menos cientos de miles de monedas de oro al año. Cientos de miles los ingresos en monedas de oro son una cantidad considerable para un territorio, incluso un Principado no es una excepción. Y esto es sólo el comienzo. Mientras se puedan ampliar las rutas comerciales oceánicas, se puedan abrir líneas de suéteres con los principales imperios del sur, o incluso se pueda encontrar una ruta comercial desde la periferia hasta el Mediterráneo, entonces estos cientos de miles de monedas de oro son sólo el comienzo y, eventualmente, millones de monedas de oro. No estoy seguro. Entonces, cuando Todd dijo este número, comenzaron a aparecer voces de aprobación en el campamento. En comparación con las fuertes consignas y los honores ilusorios, había algunos generales veteranos aquí. Para la realidad del Principado de Berry, el beneficio es lo más importante. Incluso Bakker, que no había expresado una opinión antes, miró hacia arriba después de escuchar que Tok se había estado preparando durante casi un año. No esperaba que el plan de Tuoke fuera tan trascendental, lo que le hizo sentir una amenaza real. Con el coeficiente intelectual de Bakker, es imposible para él no conocer todos los métodos utilizados por Tok, pero los desdeña, porque Bakker se parece más al joven Duque Otto, que no busca habilidades, sino poder. Cree que el poder y la fuerza lo son todo, y que todas las estrategias y trucos no son más que una broma frente a la fuerza absoluta. No es que a Bakker no le importe la posición de Duque, pero este tipo tiene demasiada confianza y cree que con sus propias fuerzas podrá alcanzar la posición de Duque en el futuro. Por eso, Bakker no quiso ver los pequeños trucos de trafigura, ni les prestó atención. Pero lo que Todd mostró hace un momento ya no es el truco que usó antes para complacer a su padre, sino un verdadero truco de poder, así que Bakker tiene que prestar atención. Justo cuando Bakker estaba pensando en cómo lidiar con eso, vio que se abría el telón del campamento de entrenadores. La luz repentina que entró de repente atrajo la atención de Bakker, pero sintió aún más curiosidad. ¿Quién se atrevió a irrumpir tan directamente en la reunión militar en la tienda del Duque Otto? Cuando miró hacia la puerta, inesperadamente encontró a Duque parado en la puerta, en ese momento Duque los estaba mirando con una sonrisa juguetona en su rostro, sin nada de la timidez que tenía cuando se enfrentaba a su padre. Capítulo 409 Padre ¿Qué pasa? ¿Estás en una reunión? Si escuché correctamente hace un momento, el segundo hermano parece haber dicho algo sobre apoyar al clan marino de la tribu tiburón loco para abrir la ruta del mar de la muerte. Es una coincidencia, segundo hermano, recientemente absorbí un clan marino, preparándome para crear una ruta hacia el mar de la muerte, ¿crees que fuimos un accidente o una coincidencia? Duque se paró en la puerta y dijo con una sonrisa, luego caminó directamente a la gran tienda, encontró un asiento vacío y se sentó, sin tratarse a sí mismo como un extraño en absoluto. De hecho, cuando entró hace un momento, les dijo directamente a los guardias del ejército león que vendría a asistir a la reunión. Después de la reunión con el Duque Otto, básicamente el ejército león supo que existía un tercer hijo. Más importante aún, el lavado de cara del ejército de tormenta le dio a Duque suficiente cara. Este mundo se basa en la fuerza, por lo que Duque fue directamente al campamento de entrenadores, y los guardias de los Leons lo ascendieron al mismo trato que Bakker y Tok, y nadie lo detuvo. Duque, esta es una reunión militar, ¿no conoces la ley militar? Ante la actitud risueña de Duque, Duque Otto le dijo a Duque muy en serio, este niño es demasiado arrogante. Lo sé, pero padre, cuando convocó una reunión militar en el Principado de Berry, ¿alguna vez consideró que uno de sus hijos no asistió? Duque todavía miró al Duque Otto con una sonrisa y respondió, pero había una especie de detono en su tono el escalofrío insoportable. Cuando Duque dijo estas palabras, Duque Otto quedó atónito de repente. Quizás ni siquiera él esperaba que Duque revelara su relación con él en esta situación. Debes saber que incluso si cuando nos conocimos antes, Duque se llamaba más a menudo Duque Otto. Duque Otto no habló, pero Tok a un lado habló, porque sintió que Duque venía con malas intenciones, y solo Duque conocía mejor las cosas detrás de él. Debe encontrar una manera de expulsar a Duque, al menos también decirle que cállate y deja de decir cosas que no debería decir. Duque. ¿Cómo puedes hablarle así a tu padre? Además, esta es una reunión militar y no se trata de relaciones personales. Entraste en el campo de reunión sin permiso y deberías ser expulsado de acuerdo con la ley militar. Después de decir esto, Tok directamente le dijo al guardia del ejército león en la puerta. Guardia, llévame al vizcón de Duque. Al escuchar la orden de Tok, estos guardias también quedaron atónitos. Después de todo, Duque también es el hijo del Duque Otto. Pero el hábito de larga data aún les hizo optar por tomar medidas. Después de todo, Tok aparecía ante los soldados de nivel inferior del ejército león con mucha más frecuencia que su hermano mayor Baker. Si ofendiera a Tok, sería un algo problemático en el futuro. Duque originalmente tenía una sonrisa extraña en su rostro, pero después de escuchar las palabras de Tok, la expresión de su rostro cambió instantáneamente y le dijo fríamente a Tok. No puedo bajar, ¿cuándo será mi turno? Es tu turno. Para hablar. Casi al mismo tiempo que Duque terminó estas palabras, los guardias del ejército de tormenta fuera del campamento corrieron directamente frente a los guardias del ejército león, bloqueando su siguiente movimiento. Este es también el lado más dominante del Duque Otto, es decir, en el campamento del ejército del león, los señores del principado de Berry siempre vienen con un cierto número de guardias, él no tiene que preocuparse en absoluto de que puedan lastimarlo. Por este pequeño número de guardias. Sin mencionar cuántos maestros se esconden alrededor del ejército león, el propio Duque Otto es al menos un espadachín fuerte. Además, después de tantos años de guerras de vida o muerte, si un gran espadachín académico en general realmente quisiera luchar contra el Duque Otto, lo más probable es que muriera rápidamente. Este era el lado confiado del dios militar imperial. El empujón en la entrada del campamento despertó inmediatamente la reacción del ejército león. En menos de 10 segundos, cientos de guardias león aparecieron de la nada y rodearon a los guardias de la tormenta. Y todas sus manos estaban en sus armas. Mientras el Duque Otto diera la orden, estos guardias leones probablemente comenzarían su matanza. Ante esta situación, la docena de guardias de tormenta traídos por Duque cambiaron casi instantáneamente de la confrontación de una sola línea con los guardias del campamento a una formación defensiva circular, memorizando todas las formaciones anteriores. Los pequeños escudos de mano en su espalda se colocaron en su pecho, y también miró nerviosamente a los guardias leones que lo rodeaban. Duque se sorprendió un poco cuando vio la repentina aparición de cientos de guardias leones, porque los movimientos tácticos y la ejecución fueron asombrosos. Se puede decir que si los Stormguards no están preparados, nunca podrán ser tan profesionales y rápidos como los Leonguards. Además de la batalla con la Santa Sede, Duque se había enfrentado previamente a ejércitos diversos, como demonios de hielo, tribus marinas, etc. Puede que estas razas no sean débiles individualmente, pero una vez que realmente forman una formación para luchar, básicamente están en un desastre. No existe ninguna estrategia táctica. Solo confían en su fuerte condición física para luchar duro. Y Duque ha visto otras legiones conocidas. En cierto sentido, son aproximadamente iguales o ligeramente mejores que el ejército de tormenta. Sin embargo, este es un poco mejor que el ejército de tormenta anterior. Ahora el ejército de tormenta se ha profesionalizado durante más de un año o básicamente, el ejército de tormenta se ha profesionalizado durante más de un año y Duque confía en poder competir con algunas de las legiones de élite en el continente, como la legión espartana del imperio de Milán que encontró antes. Pero ahora la reacción de los leones le ha dado una lección a Duque. Es posible que haya subestimado a las tropas en este mundo que realmente han pasado por una gran cantidad de pruebas de combate reales. Solo la indiferencia y la intención asesina en los rostros de estos guardias del león no se pueden comparar con las de los Stormtroopers comunes y corrientes. Al igual que la sorpresa de Duque, Duque Otto también estaba un poco sorprendido en ese momento. Cuando vio a Duque y el ejército de tormenta antes, Duque Otto se sorprendió de que Duque realmente pudiera construir un ejército así. Sin mencionar la efectividad en el combate, este equipo es muy sorprendente. Stormcastle está en el corazón del Duque Otto, pero es un territorio abandonado por el imperio francés, escuché que los civiles allí tienen dificultades incluso para comer en invierno. Como resultado, el ejército de tormenta rápidamente formó una formación para hacer frente al cerco. Al mismo tiempo, se enfrentaron a una cantidad tan grande de enemigos, y también eran el famoso ejército león del imperio francés. Cualquier timidez e incluso pusieron las manos en las armas. Atrévete a desenvainar tu espada frente a un enemigo fuerte. Este es el temperamento inevitable de un ejército fuerte. Si antes el Duque Otto solo prestaba atención al equipo del ejército de tormenta, ahora comenzó a notar la efectividad de combate del león. Ejército su propio hijo Dandy, se podría decir que realmente hay cambios que ni siquiera te imaginas. Pero esto es dentro del campamento del ejército león. Incluso si Duque es su hijo, no puede desafiar su autoridad. Entonces el Duque Otto se puso de pie y le dijo a Duque en un tono majestuoso. Duque, sabes lo que estás haciendo. Capítulo 410 Los hermanos se canibalizan entre sí. Al ver a Duque Otto finalmente hablar, Duque una vez más mostró esa sonrisa indiferente en su rostro, y luego gritó a los guardias del ejército de tormenta fuera de la tienda. Bajen la guardia. Los guardias del ejército de tormenta fuera de la tienda escucharon a Duque decir esto tan pronto como dijo eso, lo miró, luego puso el escudo de una mano en su espalda y se quedó allí mirando a los soldados del ejército león que lo rodeaban. Todos regresan a sus posiciones originales. El Duque Otto también agitó su mano hacia los guardias del ejército león. Los guardias del ejército león que antes parecían asesinos se dispersaron en un instante, tal como aparecieron de repente antes. Dime, Duque, ¿qué quieres hacer aquí? Le dijo Duque Otto a Duque en un tono tranquilo. Ahora que la actuación de Duque ha ganado la atención de Duque Otto, al menos Duque irrumpió de repente. Cuando entres al campamento, no lo harás. No seas el tipo de playboy que causa problemas sin razón. Su excelencia, como miembro de la línea de defensa del norte, el ejército león no proporcionó equipo logístico al ejército de tormenta. Inesperadamente, incluso las propias armas y equipos del ejército león tuvieron problemas. Al principio, no estaba interesado en este tipo de cosas. Tiene sentido, después de todo, los leones son ricos y poderosos y pueden resistir el lanzamiento de Toque. Pero desafortunadamente, este lote de armas perdidas está relacionado con mi territorio de Stormcastle, así que tengo que venir y decir algo. Duque, ¿qué tontería estás hablando? Le gritó Toque a Duque. Naturalmente, entendió las implicaciones de las palabras de Duque, por lo que comenzó a entrar en pánico un poco. Segundo hermano, no he dicho nada todavía, ¿por qué estás emocionado? Por cierto, también soy el señor de Stormcastle y tengo el título de Vizconde. Es mejor respetarlo en público, Duque caminó tranquilamente. Hacia Toque habiendo dicho eso, con la fuerza actual de Stormcastle, no hay necesidad de ponerle cara a Toque. Y el objetivo principal de que Duque venga aquí hoy es abofetear a Toque con fuerza en la cara. Tú, Toque naturalmente no podías soportar las turbias palabras de Duque. En su opinión, Duque era un perdedor. ¿Por qué le hablaba así? Lo que es más importante es que ahora que su mentira está a punto de ser expuesta, Toque está tan enojado que ha comenzado a perder la cabeza. Toque, presta atención a tu imagen aristocrática, deja que Duque continúe. Le gritó Duque Otto a Toque. Había escuchado aproximadamente la metáfora detrás de las palabras de Duque, así que quería escucharla. Escucha lo que Duque tiene que decir. Ante la advertencia del Duque Otto, Toque, naturalmente, no se atrevió a desobedecerlo y sólo pudo mirar a Duque con fiereza. Duque simplemente optó por ignorar esas miradas de enojo y resentimiento. Había ofendido a muchas personas en el camino. Si a todos les importara, Duque estaría demasiado ocupado. Su majestad Duque, si escuché correctamente fuera del campamento antes, Toque parece haber dicho que está proporcionando el equipo del ejército león a la tribu crocea para abrir rutas comerciales oceánicas, ¿verdad? Esta es una buena idea. Toque lo aprendió muy bien, pero es muy difícil. Desafortunadamente, Toque comenzó a atacar a su maestro Stormcastle a mitad de sus estudios. Esto es realmente un poco irrespetuoso. Duque, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? No andes con rodeos. Aquí. Duque Otto advirtió directamente a Duque que no estaba interesado en escuchar a Duque contar historias aquí, o que debería ser más directo. Entonces te lo diré directamente. Toque usó el equipo del ejército león para armar a la tribu tiburón de la tribu marina, pero antes no lo usó para abrir rutas comerciales oceánicas, sino que lo usó para atacar el Castillo Tormenta. Incluso si es solo ahora, la tribu a la que la tribu tiburón loco de la tribu mar quiere aniquilar es en realidad mi tema de Castillo Tormenta, porque toda la tribu a la ya ha declarado su lealtad al Castillo Tormenta. Si también contamos lo anterior historias, está en Madshark antes de la tribu, Toque quería llegar a un acuerdo con la tribu wake para atacar la planta de energía hidráulica Stormcastle, que todavía estaba muy débil en ese momento, así que tengo mucha curiosidad, es el equipo del león. El ejército solía atacar a los señores imperiales. Cuando Duque dijo todo esto, todos dirigieron su atención a Toque. No esperaban que hubiera una historia así detrás de esto. Si lo que dijo Duque es cierto, esto no es solo una guerra civil imperial, sino también un fratricidio. Padre, Duque está lleno de tonterías. Admito que ataque a la tribu a la, pero ellos son la tribu mar. No sé que tiene que ver con el Castillo Tormenta. En cuanto a lo que dijo Duque, ordené a la tribu mar que atacara alguna fábrica hidráulica. Eso es aún más absurdo, la tribu tidal wave son todos sus súbditos, ¿puedo ordenarlos? Efectivamente, cuando Duque dijo la verdad, Toque lo negó directamente. De todos modos, estas cosas no se pueden confirmar de inmediato. Segundo hermano, tengo que decir que actuaste muy bien. Es cierto que estas cosas no se pueden confirmar, y también empaquetaste tu intención egoísta de atacar Stormcastle en el Principado de Berry. De hecho, una vez que tu plan tenga éxito, el Principado de Berry también puede beneficiarse de esto, pero puedo decirle claramente que el plan copiado será un paso demasiado tarde después de todo, y su plan de permitir que la tribu tiburón ataque el Castillo Tormenta no tendrá éxito. Duque dijo esto. En eso al mismo tiempo, la expresión de su rostro era muy tranquila, sin la atmósfera después de haber sido refutado por Toque. Porque Duque sabía que era completamente imposible derribar a Toque con este tipo de cosas, sin mencionar que era el hijo menos valorado de Duque Otto, incluso para Baker, no tendría ningún efecto. Porque una vez que el plan de Toque tenga éxito, podrá controlar la economía de todo el Principado de Berry con la ayuda del comercio marítimo. Pero también puede aportar enormes beneficios al Principado de Berry. Bajo la presión de la familia real francesa, el Duque Otto necesita urgentemente más fondos para mantener el gobierno del Principado de Berry y la fuerza del Ejército del León. Para decirlo sin rodeos, Duque vino aquí hoy para disgustar a Toque al mismo tiempo para advertirle que este asunto no se olvidaría. Para evitar cualquier conflicto entre él y el Ejército de la Hoja de Arce de Toque, o incluso el Ejército León del Duque Otto, Duque también aprovechó la ley y ya no era un desconocido. Calumnia, esto es una calumnia desnuda. Padre, no creas las tonterías de Duque. Estoy haciendo esto exclusivamente por el Principado de Berry y por nuestros leones. Toque todavía estaba un poco asustado en ese momento. No era porque estuviera preocupado sobre Duque Otto ayudando a Duque, sino porque Duque reveló su egoísmo y su ambición de competir por el puesto de Duque. Aunque no existe un sistema claro de herencia del hijo mayor en este mundo, básicamente es un hecho reconocido que el hijo mayor es el príncipe heredero su comportamiento desafía las reglas. Después de que Duque Otto escuchó las palabras de Toque, simplemente miró directamente a Duque y no habló. De hecho, entendió la intención de Toque de darse por vencido en su corazón, pero no esperaba que Toque atacara a su hermano. Matar a hermanos es algo poco ético sin importar en qué mundo se encuentre. Esto es lo que hace que a Duque Otto le resulte difícil de aceptar. El lugar. Capítulo 411 Joven Sombra. La gente suele ser así. Duque Otto puede decidir la vida o la muerte de Duque, pero es difícil aceptar que uno de sus hijos persiga a otro hijo. Pero tal como Duque había esperado antes, incluso si Toque realmente hiciera esto, Duque Otto tomaría una decisión en este momento. Debido a que el Principado de Berry y los leones necesitaban abrir una situación, Toque ahora les dio la clave. Más importante aún, el estatus de Duque es insignificante en comparación con el Principado de Berry y los leones. Sé sobre este asunto. Investigaré a fondo quién dice la verdad, así que no discutas en la reunión. Después de decir esta rutina oficial, Duque Otto miró a Duque y dijo, Duque, sé que el desarrollo de tu Stormcastle es muy difícil y puede haber algunos malentendidos. Pronto llegará el momento de atacar a los bárbaros, y si a tus Stormtroopers les falta algo, te lo proporcionaré. Estas palabras del Duque Otto pueden considerarse un consuelo para el Duque, y también se puede considerar que expresan la disculpa oculta en su corazón. Después de todo, la persona que está frente a él también es su hijo. Aunque Duque nunca ha retenido a Otto en sus brazos. El Duque esperaba castigar a Toque, pero por alguna razón sintió una inexplicable incomodidad en su corazón cuando escuchó que el Duque Otto acababa de ignorarlo de esta manera. Entonces Duque miró al Duque Otto en el trono, y luego dijo fríamente dijo con frialdad, no es necesario, el ejército de Tormenta siempre ha confiado en sí mismo, y yo también. Al escuchar las palabras de Duque, si fuera él cuando era joven, probablemente lo abofetearían. Quizás debido a su vejez, el corazón de Duque Otto dio un vuelco. Mirándolo obstinadamente, Duque, que estaba en el suelo, también sintió un malestar indescriptible en su corazón. Está bien, entonces. El Duque Otto suspiró, luego cambió de tema y continuó. La princesa Gina ya les ha contado el plan ofensivo del ejército del norte. Este es un plan ofensivo liderado por el Marqués Bartón, y también es la forma de romper el estancamiento bajo la actual situación del imperio. De esta manera, cuando llegue el momento estarás a cargo de la defensa de la derecha. Pero lo he pensado durante mucho tiempo durante este periodo. Aunque el Marqués Bartón tiene un acuerdo con el imperio Hans y se ha comunicado con altos funcionarios de la Santa Sede, no me siento cómodo con la promesa del imperio Hans. Si se traicionan a Chengu, el ejército de Tormenta será atacado por dos lados. Si aceptas, dejaré que tu hermano mayor lidere el ejército de la luna plateada para apoyar la ruta de marcha de derecha del ejército de la Tormenta. De esta manera, incluso si el imperio Hans quiere flanquear al ejército de la Tormenta, aún podrás luchar. Al menos tendrás suficientes tropas para luchar. Regresa a la fortaleza Aracou. Originalmente, Duque llegó al campamento del ejército león con venganza y una mentalidad repugnante esta vez, pero nunca esperó que Duque Otto realmente dijera esa frase. Estaría preocupado por la seguridad del ejército de Tormenta, así que envía al ejército de la luna plateada de Baker. Para ayudar, si se tratara de otra región del ejército león, Duque podría tener la sospecha más maliciosa de que el Duque Otto simplemente estaba fingiendo ser superficial. Si realmente se encontraba con un ataque, el general del ejército león huyó directamente, para que el Duque Otto no solo ayudó al ejército de Tormenta, pero también le pasó la culpa por el escape al llamado general del ejército león. Pero lo que envió fue el ejército luna plateada de Baker. En este punto, Duque no pudo encontrar ningún problema. Porque también conocía el ejército de la luna plateada de Baker. Personaje. Este tipo estaba tan orgulloso en sus huesos que le era imposible desertar del ejército. E incluso si asumía la culpa, no podía asumir la culpa. Dejárselo al futuro duque de Berry sería un gran golpe. A la reputación de Baker, ¿le pediste al ejército de la luna plateada que viniera y me ayudara? Preguntó Duque un poco inseguro. Por las palabras del Duque Otto, probablemente era posible decir que no conocía la verdadera conspiración del Marqués Bartón, de lo contrario no habría puesto a Baker en peligro. Pero Duque todavía no puedo creer que esto el padre nominal realmente se preocuparía y me ayudaría. ¿Hay algún problema? El ejército de Tormenta también es parte del imperio, por lo que, naturalmente, tengo la obligación de proteger la línea de defensa de la derecha. Después de que el Duque Otto dijo esto, volvió a abrir la boca para decir algo, pero al final no lo dijo, porque la otra cosa que quería decir era, tú también eres mi hijo y yo garantizaré tu seguridad. Mi deber como padre. Es solo que de repente sintió que tal vez no estuviera calificado para decirle esto a Duque. Después de escuchar las palabras de Duque Otto, Duque simplemente sonrió levemente y respondió, no es necesario, el ejército de Tormenta tiene la fuerza suficiente para garantizar la seguridad del ala derecha. Gracias, Lord Duque, por su amabilidad. Frente al cortés rechazo de Duque, Duque Otto también mostró una rara sonrisa amarga en su rostro. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Baker, que había estado parado en silencio a un lado, habló. Duque, no tengas demasiada confianza. El ejército de Tormenta es realmente bueno, pero el Imperio Hans es más fuerte. Una vez que aniquilen al ejército de Tormenta, el siguiente paso es contratar el ejército imperial principal con los bárbaros, sin ignorar la seguridad de todo el ejército del norte. Hermano, si nuestras posiciones cambiaran, ¿dejarías que el ejército de la Tormenta viniera a ayudar a tu ejército de la luna plateada? Preguntó Duque. De hecho, además del propio plan de Duque, también hay dignidad y competitividad. En cierto sentido, Duque y Baker son el mismo tipo de personas, ambos abogan por la fuerza absoluta, por lo que Duque ignoraría a algunos de los pequeños de Torque. Trucos. Por lo tanto, Duque no admitiría que su ejército de Tormenta no era bueno, y mucho menos buscaría ayuda de otros. Con respecto a esto, Duque creía que la psicología de Baker era en realidad la misma que la suya, por eso hizo esta pregunta. No, porque mi ejército luna plateada es más fuerte. Baker dijo esto simple y groseramente sin ningún chino descuidado. Para ser honesto, cuando Duque escuchó esta frase, no pudo evitar querer aplaudir. Este niño es de hecho un niño genio. Este título se sigue hasta el final, e incluso la respuesta es tan dominante y arrogante. Tengo la misma razón que tú. El ejército de Tormenta es muy fuerte, más fuerte de lo que piensas. Después de que Duque dijo esto, se volvió para mirar al Duque Otto y dijo. Su majestad, Duque, si no hay nada más, regresaré primero al campamento Tormenta. El ataque comenzará pronto y hay muchas cosas que hacer, así que me despido. Después de eso, a Duque no le importó cuál fuera la respuesta de Duque Otto, se dio la vuelta y abandonó el campamento. Al mirar la figura de Duque que se marchaba, Duque Otto se sintió muy complicado, porque escuchó las últimas palabras seguras de Duque. Había un sentimiento completamente diferente en este sentimiento era completamente diferente del hijo menor que le tenía miedo cuando lo vio en la capital imperial e incluso era sumiso. En ese momento, incluso vio la sombra de sí mismo cuando era joven, y este sentimiento sólo había sido visto en Bacquerantes. Capítulo 412 El nido está en peligro. No sólo el Duque Otto se sintió extraño, sino que también los generales de alto rango en el campamento del ejército león estaban llenos de conmoción en ese momento. De hecho, las personas de mayor rango aquí, como los comandantes de regimiento como Fleck y Robert, habían conocido a Duque, que tenía varios años. Es sólo que Duque era demasiado joven en ese momento y no podía decir mucho sobre su personaje. Sin embargo, más tarde también se enteraron de la reputación de Duque en la capital imperial. Un playboy puro que sólo sabía vivir felizmente en el distrito del Eliseo era simplemente una vergüenza para el Duque Otto. Incluso el propio Duque renunció a este hijo. Pero desde el primer encuentro con Duque, sintieron que era un poco diferente de los rumores. ¿Cómo pudo un playboy conocido como Tonto crear un ejército león tan poderoso? Quizás otros no lo sepan, pero sospechan que fue construido con la ayuda del Duque Otto. Pero, ¿cómo podrían los generales del ejército león no saber que el ejército de Tormenta nunca había recibido ninguna ayuda del principado de Berry, ni siquiera el contacto más básico? Es sólo que aparte de un simple saludo, no hay una comprensión más profunda. Hoy, Duque irrumpió repentinamente en la tienda principal, ya fueran sus amargas palabras, su actitud confiada o incluso su arrogancia al entrar y salir, hizo que la gente sintiera una imagen que era completamente inconsistente con los rumores. No es exagerado decir que la compostura y la confianza de Duque superaron por completo a la de su segundo hermano, Toc, y estaban a la par de su hermano mayor, Baker, conocido como un chico genio. ¿Es este el hijo que fue abandonado por el Duque Otto porque era un perdedor y un perdedor? ¿Será que todos los rumores anteriores son falsos y Duque es el hijo más subestimado? Cuando Duque regresó del campamento del ejército león, también recibió la hora exacta del ataque de la princesa Gina. La fecha tentativa para el ataque es el 2 de julio, un mes después, este día es también una ceremonia de sacrificio para los bárbaros y el personal y las tropas están relativamente concentrados. De hecho, el imperio humano nunca ha temido la confrontación frontal al atacar a los bárbaros. Lo que teme es no poder encontrar la fuerza principal de los bárbaros en la vasta pralera. Después de un período de búsqueda y consumo sin fin, puede sólo verse obligado a retroceder. Una vez que llegue este momento, será el momento de que los bárbaros lancen un contraataque. Después de todo, los imperios europeos de la Edad Media no tenían el imperio unificado de las dinastías Anitán como la antigua China, sino que tenían suficiente poder para atacar directamente las cortes reales de los pueblos nómadas o apoderarse de las fuentes de agua de sus asentamientos y forzarlos. Luchar con decisión. Y este mundo es como el poder nacional del imperio francés. La persecución máxima es de unos cientos de millas. Es como una persecución y expedición de miles de millas. Es simplemente algo impensable. Es decir, varios factores han llevado a la situación actual de los bárbaros furiosos. Justo cuando Duque estaba haciendo los preparativos finales, una vez más llegaron noticias urgentes de Stormcastle, es decir, el ejército de casi 20.000 Sea Tribe de la Mad Shark Tribe atacó oficialmente Stormcastle. En el fondo del Mar de la Muerte, se están reuniendo guerreros Murloc densamente poblados de la tribu Tiburón. En la fortaleza Tormenta Inacabada, no muy lejos, también están esperando 5.000 tropas Tormenta Murloc fuertemente armadas, y toda la tribu Tormenta Murloc es una. Tienen una mentalidad desesperada porque no tienen retirada. Si no pueden derrotar a la tribu Tiburón Loco que custodia la fortaleza Tormenta en esta batalla, es posible que nunca más tengan la oportunidad de tocar el océano. Como comandante militar temporal del Castillo de la Tormenta, Cedor retiró los dos regimientos de infantería del ejército enano de la Tormenta que avanzaban en el Valle de los Monstruos y los envió a estacionarse en la fábrica hidráulica y en la playa del Mar de la Muerte para construir una defensa. Líneas. Solo el Regimiento de Caballería de Ovejas de Guerra queda patrullando toda la línea de defensa de Monster Valley. Si se encuentran con un contraataque del Demonio de Hielo, se rendirán temporalmente. El propio C.I. Duro también dirigió mil tropas logísticas a Storm Fortress y personalmente dirigirá el mando en la línea del frente. Este es también el último ejército humano de mil hombres en Storm Castle que tiene equipo de armadura de batalla, excepto la Segunda Legión. Debido a que los 3.500 reclutas restantes y las mil rotaciones quedaron en manos del ejército de logística, incluso la armadura de batalla más básica ninguna. La reciente capacidad de producción de castles se ha utilizado para comerciar con los bárbaros. El segundo regimiento del ejército de Tormenta debe defender la base de operaciones del Castillo de Tormenta. Una vez que el Demonio de Hielo ataque, aún pueden resistir con el Regimiento de Caballería de Ovejas de Guerra que se ha retirado. Esta es la base del Castillo de Tormenta, por lo que Feidur puede usar solo quedan mil tropas logísticas rotativas. Cedor estaba en la cima de Storm Fortress, mirando el mar en calma frente a él, pero sabía que en realidad había una corriente subterránea en su interior. De hecho, Feidur no está muy preocupado por la fortaleza Tormenta, porque con el actual ejército de Tormenta de 6.000 efectivos y los 100.000 Murlocs de la tribu marina detrás de ellos, incluso si es solo una fortaleza a medio terminar, no será fácil de atacar. Él. Lo que más le preocupaba era que la tribu marina pasara por alto la fortaleza Tormenta y atacara la fortaleza Tormenta o la fábrica de energía acuática directamente desde la playa, por lo que puso a todas las tropas Storm Dwarf más poderosas en la fábrica de energía acuática. Sin embargo, si la tribu Tiburón elige esa táctica, también correrá el riesgo de ser aislada. Recientemente, Stormcastle ha ido aprendiendo poco a poco sobre las debilidades de los guerreros Gyojin. Aunque son fuertes, su condición física supera con creces a la de los humanos. Pero precisamente porque pesan tanto, el solo hecho de salir del agua consume mucha energía. Al igual que una ballena, es un gigante en el mar, pero mientras la coloquen en la orilla, aunque no la asfixien, morirá aplastada por su propio peso. El exitoso contraataque del ejército de Tormenta en la batalla de la playa en realidad estuvo relacionado con la rápida disminución de la fuerza física de los guerreros Murloc de la tribu Tiburón Loco. Este es el mayor secreto de la tribu del mar. Si la tribuela no se hubiera rendido al castillo Tormenta, Faski no habría podido revelar esta debilidad. Por lo tanto, es una cuestión de riesgos y beneficios para los guerreros pescadores de la tribu Tidal Wave elegir atacar después de haber sido salvados. Y Stormcastle también ha hecho todos los preparativos para la guerra. Esta orden no solo determina la seguridad del océano de Stormcastle, sino que también determina la propiedad del mar de la muerte en el futuro, la era de los descubrimientos planeada por Duque. Pero las noticias reportadas por Feidur terminan aquí, porque la guerra aún no ha comenzado y la distancia entre Stormcastle y la línea de defensa norte es de más de 500 kilómetros. Incluso si Storm Trading Company se apresura hasta entregarlo, solo se puede entregar en 3 a 5 días. Una noticia, si llega demasiado pronto, hará que los caballos mueran de agotamiento y los recursos económicos de Stormcastle no pueden soportar este tipo de pérdida por el momento. Cuando Duque contó la situación crítica de Stormcastle, Allen y Carl estaban un poco ansiosos. Después de todo, Duque había sacado a la mitad de la fuerza principal del Stormary. Ahora Stormcastle está vacío de tropas, con 20.000 soldados completamente armados. El número de guerreros pescadores es casi tres veces mayor que el del ejército de tormenta que quedó atrás. Otra cosa más importante es que los enanos son muy inadecuados para las batallas acuáticas porque todos son marineros de tierra firme. La guerra entre Stormfortress y el río Sena puede depender del ejército Murlock y del propio ejército humano. La falta de fuerza militar es lo que más preocupa de Duque. Capítulo 413 confirmación de orden secreta. Señor, definitivamente será demasiado tarde para que el ejército de tormenta regrese rápidamente. La batalla defensiva de Stormcastle aún no ha comenzado. Podemos ordenar al Storm Logistics Army en el camino que cancele el comercio de transporte y todo el personal regrese a Stormcastle. El número de 2.000 personas más el futuro. El bono a Stormfortress completado puede ser utilizado por al menos 4.000 personas. Allen lo pensó y dio esta sugerencia, porque todavía hay 2.000 tropas logísticas de Storm en el camino que están rotando, así que inmediatamente les informó de la cancelación de la rotación y corrió hacia Stormcastle. 2.000 tropas logísticas totalmente armadas que han recibido entrenamiento básico traerán gran ayuda a Stormcastle. No, el tercer grupo de tropas de asalto ya está a la mitad del camino, y este también será el último acuerdo entre nosotros y los bárbaros antes de la guerra. Un ataque furtivo a los bárbaros para apoderarse de sus caballos es nuestro resultado más perfecto, pero también debemos considerar el fracaso. Si la captura no tiene éxito, ni siquiera podremos formar una caballería. Y una interrupción tan repentina del comercio fácilmente hará que los bárbaros desconfíen de nosotros, y las pérdidas en el camino también aumentarán. Ser muy grande. Para entonces asaltaremos el norte. El plan del ejército falló y existe el riesgo de que todo el ejército sea aniquilado. Tampoco podemos permitirnos el lujo de apostar. Solo podemos creer que Feiduro puede derrotar a la tribu marina. Ante tal dilema, Carl también apretó los puños y dijo enojado. Tengo muchas ganas de matar a ese bastardo de Tock con una espada. Después de todo, este tipo también es el hermano del señor. Realmente quiere matar cada rincón de nuestro castillo tormenta. Después de que Carl terminó de decir esto, de repente recordó que esta frase parecía regañar al señor también. Entró, por lo que rápidamente se disculpó. Lo siento, señor, no quise insultarlo a usted ni a Duque. Otto. No importa, si es posible, me gustaría matar a este hermano. Dijo Duque con frialdad, por supuesto que solo estaba pensando en eso, al igual que Tock no se atrevió a atacarlo directamente. Si este tipo de cosas falla o queda expuesto, a menos que Stormcastle sea tan fuerte que ya no necesite preocuparse por el poder, se convertirá en el enemigo público en el futuro. Cosas como el fratricidio y el asesinato de hermanos y de padres son tabú en todas las épocas, especialmente cuando uno no es lo suficientemente fuerte. Está bien, no hablemos más de esto. El comandante de la rama Kabu del imperio Hans aceptó venir a la fortaleza a la Kou? Le preguntó Duque a Karl. Recientemente, el tercer regimiento del ejército de Tormenta defendió la fortaleza a la Kou, por lo que Duque le pidió a Karl que enviara el ejército de Tormenta para contactar al capitán Kabu del ejército Blackout del imperio Hans. Estuve de acuerdo. Él ya está en camino a la fortaleza a la Kou y debería llegar pronto. Está bien, yo también voy a encontrarme con él. Después de decir esto, Duque miró hacia la fortaleza a la Kou. Lund dijo, Alan, ve directamente a los bárbaros para reunirse con el gran chamán a Latan, contarle la ruta del ejército imperial y el plan de emboscada del imperio Hans, y ver qué elige. Entendido, señor señor. El lado de Alan también asintió. Desde el plan estratégico anterior ha sido formulado, ahora es el momento de implementarlo. En cuanto a todas las crisis en Stormcastle, deben ser resueltas por C. y Duque y los demás. Duque cree que los generales del Storm Army, el ejército enano e incluso el ejército Murloc de Faski que seleccionó estarán a la altura de su confianza y completarán la misión final. Una vez hechos los arreglos, Duque dirigió la guardia de tormenta hacia la fortaleza a la Kou. Esta vez, la parte más importante de su plan estratégico era persuadir al imperio Hans de que tendiera una trampa para rodear al ejército del norte del imperio. Este es también el punto más difícil, porque los bárbaros atacan los últimos y todavía utilizan principalmente caballería. Los riesgos asumidos por el imperio Hans y el precio pagado fueron mucho mayores, pero en comparación con los bárbaros, las ambiciones del imperio Hans también eran mucho mayores. Debido a que los bárbaros no pueden invadir completamente una tierra humana, después de todo, arriba está la Santa Sede. Sin embargo, el imperio Hans puede anexar completamente el imperio francés. Incluso la Santa Sede no puede interferir abiertamente. Después de todo, la Santa Sede es una perra y quiere construir un arco conmemorativo. Cuando se fundó, anunció que no interferiría directamente. Con el poder secular en el continente, mientras el imperio Hans se mueva lo suficientemente rápido, la Santa Sede sólo puede optar por aceptar. En la fortaleza Aracou, Cadu, el comandante del ejército águila negra del imperio Hans, ya estaba esperando aquí, esta vez su rostro estaba lleno de sonrisas. Debido a que Duque se invitó a sí mismo aquí, confirmó lo que dijo antes. El ejército francés del norte de hecho se estaba preparando para atacar, y Duque ya había considerado el ataque conjunto mencionado antes. Capitán Cadu, le damos la bienvenida aquí de nuevo. Duque entró en la sala de recepción y, después de ver al Capitán Cadu, inmediatamente expresó su cálida bienvenida sin ninguna indicación de la identidad de los enemigos de las dos partes. Como dice el refrán, no hay enemigos eternos en este mundo, sólo intereses eternos. Vizconde Duque, yo también estoy muy feliz de volver a verlo, respondió Cadu con el mismo entusiasmo, las dos partes se encuentran ahora en buen estado y conviene estar más entusiasmados. Después de que las dos partes se saludaron, Duque miró a Cadu y dijo, Capitán Cadu, creo que con las capacidades de investigación de su imperio Hans, casi ha adivinado la razón por la que le pedí que viniera a una reunión esta vez. Al escuchar a Duque decir esto, Cadu dijo con una leve sonrisa en su rostro. Dado que el Vizconde Duque es tan directo, no lo ocultaré. Recientemente, hemos descubierto los preparativos de adquisiciones a gran escala para el ejército del norte del imperio francés. Parece que hay un gran movimiento y deberían ser los preparativos para una expedición. Al mismo tiempo, tenemos otro canal de noticias y hemos aprendido la ruta de marcha del ejército de tormenta del Vizconde Duque. Básicamente podemos confirmar que la orden secreta del emperador Frank que mencioné antes es realmente, ahora el Vizconde Duque puede confiar en mí. Duque asintió y respondió, si, lo que dijiste cuando conocimos al Capitán Cadu por primera vez ahora ha sido confirmado. Lo que dijiste el otro canal debería si, hemos recibido el mapa de ruta de marcha del ejército de tormenta, admitió el comandante de la sucursal de Cabu sin dudarlo. Y al mismo tiempo hizo un gesto al sirviente detrás de él, quien luego sacó un rollo de mapas de detrás y se lo entregó a Duque. El oficial de guardia Dole, que estaba junto a Duque, tomó el rollo del mapa y se lo entregó a Duque después de asegurarse de que no había nada inusual. Duque lo abrió y echó un vistazo casual. Efectivamente, su ruta de marcha era exactamente la misma que el mapa de ruta de marcha dado por la princesa Gina. En este momento, básicamente se confirmó que la orden secreta del emperador Frank que Cabu había dicho antes estaba confirmada. Él no planeó dejar que su ejército de tormenta saliera vivo de esta línea de defensa del norte. A pesar de que estaba preparado en su corazón, cuando Duque vio el mapa de ruta de marcha del enemigo, todavía sintió un aire incontrolable. El emperador era realmente despiadado y de sangre fría. Capítulo 414 Negociación de Cooperación Al ver el cambio de expresión en el rostro de Duque, Cabu sintió una sensación de júbilo en su corazón. A todos les gusta controlar la situación, especialmente al enemigo. Duque ahora hace que Cabe sienta que tiene todo bajo control. Vizconde Duque, todo ha sido confirmado ahora. Fue el emperador Frank quien te traicionó, no tú quien traicionó al imperio. La declaración que hice contigo sobre un ataque conjunto antes sigue siendo válida. El imperio Hans también da la bienvenida a tu llegada. Bu planeó incitar directamente a la rebelión contra Duque de una sola vez. Después de todo, ni siquiera un señor podría aceptar esta situación. Esto no tiene nada que ver con la lealtad, pero su majestad el emperador quiere su propia vida. En este mundo, no se puede decir que un rey quiera que sus súbditos mueran y que sus súbditos tengan que morir. El emperador del imperio debe ser leal, pero la conclusión de este tipo de lealtad es que la mayoría de la gente no se levantará a la altura de la vida, e incluso los beneficios no se pueden comparar. Al escuchar lo que dijo el líder de la rama de Cabú, Duque guardó los dibujos en sus manos y respondió con una mirada muy triste. Realmente no esperaba que su majestad el emperador emitiera tal orden. Dado que su majestad el emperador ha traicionado mi lealtad, por lo que nunca volverá a obtener mi lealtad. Yo y el imperio Hans apoyamos firmemente la idea del vizcón de Duque, agregó rápidamente Cabú, lo que fue una declaración. Su actitud hacia el imperio Hans. Sir Cabú, le estoy muy agradecido por contarme esta noticia que afecta la supervivencia del ejército de Tormenta. Acabo de decir que el imperio francés ya no es digno de mi lealtad, pero mi padre, el Duque Otto, no estará de acuerdo con así que quieres que ataque conjuntamente con el imperio Hans, pero todavía no puedo hacerlo. Después de todo, él es mi padre, el principado de Berry. También es mi ciudad natal, dijo Duque, sus ojos incluso se pusieron rojos y elogió su actuación. La vida es como una obra de teatro, todo depende de la actuación, parece que llevo mucho tiempo con estos veteranos y cada vez me he vuelto más profesional en este aspecto de la actuación. Cabú no esperaba que Duque le dijera algo así de repente, ya sabes, pensó que estaría seguro de ello antes. Pero Cabú realmente no sabía cómo persuadir a este tipo de cosas. Después de todo, pedirle a Duque que se volviera contra su padre era realmente irrazonable. Pero pronto Cabú pensó en una solución y continuó. Vizconde Duque, no es imposible. El imperio Hans puede entender su dilema. Entonces, cuando llegue el momento de atacar conjuntamente, el ejército de tormenta no necesita atacar a Xion. El león el ejército, incluso si no ataca el territorio del principado de Berry, solo necesita cooperar con nosotros para colapsar repentinamente la defensa del ejército imperial francés. Cabú todavía quiere que Duque sea la respuesta interna, después de todo, si Duque de repente los rebeldes dentro del ejército imperial probablemente causarán pánico y el colapso de todo el ejército imperial. Para entonces, el ataque del imperio Hans será mucho más simple y las bajas se reducirán considerablemente. Lo que no esperaba era que Duque todavía se negara con una expresión triste en su rostro. Capitán Cabú, el emperador Frank tiene una orden después de todo. Mientras esto no suceda, no hay forma de revelar su comportamiento al mundo exterior. Si me revelo y ataque al ejército imperial directamente me convertiría en un traidor para los demás, y también traería un estigma a mi padre. No sé si lo que más le importa al Duque Otto en su vida es su reputación. Ciertamente no puede aceptar que su hijo sea un traidor. Así que quiere que ataque directamente, pero todavía no puedo hacerlo. Lo siento, Capitán Cabú. Con la mirada triste en el rostro de Duque, si no lo supieras mejor, pensarías que Elliot o qué vínculo padre-hijo tenía el Duque. Pero Duque se burlaba en su corazón. El Marqués Barton quería matar gente con un cuchillo prestado, entonces, ¿por qué no el imperio Hans? Duque no es tan estúpido si quiere revelarse en la formación militar y dejar que el ejército Blackout de Hans recoja la fruta. Después de todo, su territorio todavía está dentro del imperio francés. Si no hay forma de derrocar al imperio francés de un solo golpe, no será tan estúpido como para atacar al ejército imperial y dejar una pista. Además, Duque también planeaba utilizar el ejército Blackout del imperio Hans como pistoleros. ¿Cómo podía dejar que esta arma se diera la vuelta y lo golpeara? Al escuchar los diversos rechazos de Duque, la expresión en el rostro del comandante de la rama de Cabú no fue muy buena. Después de todo, había venido antes con gran confianza y esperanza, pensando que Duque se comprometería directamente esta vez. Inesperadamente, Duque todavía no estaba dispuesto a revelarse contra el imperio francés en tales circunstancias. ¿Es sólo un pequeño señor, puede ser tan leal? Visconde Duque, déjeme decirle con mucha franqueza. Si no está dispuesto a renunciar al imperio francés, será usted quien será abandonado pronto. Para entonces, no tendrá tantas opciones. Cabú hubo un vaga amenaza en su tono, indicando que el imperio Hans también dejaría de reclutar a Duque. Debido a la situación actual de Duque, si no decide comprometerse, se encontrará en un dilema ante la próxima orden de ataque del imperio francés. Se puede decir que en términos del grado de crisis actual, el grado de crisis de Duque es mucho mayor que el nivel de paciencia del imperio Hans. El líder de la rama de Cabú no teme que Duque no decida comprometerse. A lo sumo, abandonará este excelente plan para atacar a la fuerza principal del imperio francés. Por lo tanto, desde la perspectiva del imperio Hans, la elección de Duque de cooperar es en realidad una situación en la que todos ganan. Al escuchar la amenaza de Cabú, Duque se burló en su corazón, pero fingió estar muy avergonzado en su rostro. Dudó durante mucho tiempo antes de decir, Capitán Cabú, puedo cooperar con el imperio Hans, pero si quiere que lo haga directamente. Todavía es imposible atacar al imperio francés, y la amenaza al castillo de la tormenta es demasiado grande. Bueno, esta vez puedo contarte todo el mapa de ruta de ataque del imperio francés y dejarte elegir si atacar. Dijo Duque después de terminar, él se puso de pie, tomó un montón de mapas del escritorio y se los entregó a Cabú. Este era el mapa de ruta de marcha y el plan de guerra que la princesa Gina le dio a Duque. Si se lo dejas a Cabú demasiado felizmente, entonces definitivamente dudará del problema. Si se lo dejas a él ahora, Cabú debe pensar que no tiene salida, por lo que elegirá cooperar con ellos y su actitud defensiva será grande. Reducido. Al tomar el mapa de ruta de marcha de manos de Duque, la expresión en el rostro del comandante de la rama de Cabú todavía era un poco confusa, sin embargo, cuando abrió el mapa de ruta, vio a primera vista la ruta de marcha del ejército de tormenta, que era lo mismo que le dio el marqués Bartón, exactamente igual. A partir de esto podemos ver la autenticidad aproximada del mapa de ruta de marcha que el propio Duque se entregó. Después de ver la ruta de marcha del ejército Duque Storm, el capitán Cabú, naturalmente, también vio la ruta de marcha del ejército imperial y el ejército león. En ese momento, las comisuras de su boca comenzaron a elevarse ligeramente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 415 515 Este preparado. Vizconde Duque, ¿quieres que los intercepte cuando me des esto? Preguntó Cabú con una sonrisa. De hecho, ambas partes sabían la respuesta. Así es, capitán Cabú, ya que no puedo tomar la iniciativa de atacar, tengo que dejarle este asunto a usted. Además, el ejército imperial francés reveló la ruta de marcha del ejército de tormenta. Ahora es una tontería que revela la ruta de marcha del ejército imperial hacia usted. Es un decir esto, Duque también mostró una sonrisa misteriosa en su rostro y continuó. Capitán Cabú, creo que no solo echará un vistazo a este mapa de ruta de marcha, ¿verdad? De hecho, en este punto, las intenciones de ambas partes son muy obvias, es decir, el imperio Hans quiere que Duque tome la iniciativa y les deje aprovecharse. Pero Duque obviamente encontró una razón para rechazar este método. Después de todo, el riesgo era demasiado alto y, a menos que matara al imperio francés con un palo, estaría en problemas más adelante. De hecho, incluso si lo matan a golpes, ¿el imperio Hans definitivamente tolerará su existencia? ¿No se defenderán otros imperios en el futuro? Esto es algo que hace más daño que bien. Incluso si no toma medidas, Duque no será tan estúpido como para actuar directamente. También se expresó la idea de Duque, que era exponer la ruta de marcha del ejército imperial y el ejército del león para ver si el imperio Hans podía comerse este trozo de grasa. Si te comes el imperio Hans, ganarás mucho dinero y toda la frontera norte del imperio francés colapsará, se puede decir que es como entrar en una tierra de nadie. El mejor resultado para el emperador Fran es liberar todo el territorio del norte y reunir tropas pesadas para defenderlo confiando en fortalezas y fortalezas imperiales. Sin embargo, de esta manera, todo el imperio francés perderá casi la mitad de su territorio. Incluso si logra defenderlo, irá muriendo lentamente por el consumo de futuros enfrentamientos. Por lo tanto, es sólo cuestión de tiempo que el imperio francés se derrumba. Es sólo que el líder de la rama de Kabu no se atreve a tomar una decisión precipitada ahora, ¿y si esto es una trampa del ejército de tormenta? Después de todo, él es el hijo del Duque Otto y su relación es mucho más estrecha que con los Hans. Imperio. Esto es algo con riesgos y beneficios extremadamente altos. La sonrisa en el rostro de Kabu se desvaneció gradualmente y comenzó a pensar en este tema detenidamente. Al ver la expresión vacilante en el rostro del líder de la rama de Kabu, Duque sólo pudo agregar más fuerza en este momento y dijo, Capitán Kabu, sé lo que le preocupa. Déjeme decirle esto, vengo al norte. La línea de defensa no es para el Duque Otto, y mucho menos para el imperio francés, sino para comerciar con los bárbaros. Puedo decirte sin ningún secreto que no sólo estoy en contacto contigo, sino también con los bárbaros. Si no me crees, puedes ir y verificarlo. Cuando obtengas los resultados, naturalmente me creerás. Al escuchar las palabras de Duque, Kabu se sorprendió un poco. Realmente no pensó que Duque no estaba forzando la rebelión, pero lo han hecho. Ya hemos estado haciendo pequeños movimientos entre bastidores. Pero definitivamente no puede dar una respuesta ahora. Después de todo, tiene que informarlo al Duque Blair del ejército Blackhawk e incluso a su majestad el emperador del imperio Hans. Sólo después de una discusión en la cima podrá Kabu dar una respuesta final. Estoy muy agradecido con el Vizconde Duque por su franqueza, pero este asunto es de gran importancia, por lo que nuestro imperio Hans necesita un plan detallado. Sólo después de que regrese e informe a su majestad el emperador podré darle al Vizconde Duque una respuesta precisa. Al escuchar esto, Duque asintió con la cabeza. Esto era algo que esperaba, pero aún así agregó. Capitán Kabu, el plan de ataque sólo dura aproximadamente un mes. Incluso si su ejército Blackhawk toma una decisión, la decisión también debe ser esto es inevitable y le responderemos lo antes posible. Líder de la sucursal de Kabu habiendo hecho una promesa, también sabía que esta oportunidad era fugaz. En este punto, la conversación básicamente llegó a su fin. Duque miró la figura de Kabu que se alejaba y sintió un poco de vacilación en su corazón. El paso más importante aquí es en realidad si el imperio Hans está dispuesto a enviar tropas. Si están dispuestos, incluso si los bárbaros no logran tener éxito más tarde, el imperio Hans y el imperio francés estarán en desacuerdo entre sí. Entonces haré un ataque furtivo. El imperio Hans funcionará bien. A lo sumo, casi no hay forma de lograrlo con las manos y los caballos desnudos. Pero una vez que el imperio Hans se niegue, todos los planes posteriores fracasarán. Sin embargo, Duque también hizo un plan de respaldo, que consistía en contarles a los bárbaros los planes ofensivos del ejército imperial y el ejército león, para que ambos sufrieran pérdidas y él cosechara los beneficios. Pero en este caso, el beneficiario final será el imperio Hans. El imperio Hans se diferencia de los bárbaros. No se limitan al saqueo, sino que ocupan directamente. Es concebible que una vez que la incursión del imperio francés se convierta en una confrontación cara a cara con los bárbaros, o incluso esté rodeada, después de sufrir grandes pérdidas, no pueda resistir el ataque del imperio Hans, y todo el norte aún pueda enfrentarse. Las llamas de la guerra. Esto es algo que Duque hizo todo lo posible por evitar antes y puede considerarse como el último fragmento de amistad entre él y el hijo del Duque Otto como súbrito del imperio francés. Así que todo esto depende de la decisión y ambición del imperio Hans, y también es la última elección que Duque se ve obligado a hacer. Después de todo, entre el imperio francés y su propio castillo Storm, Duque sólo puede elegir el castillo Storm. Si no hace esto, entonces sería el ejército de tormenta el que se vería asediado por las noticias expuestas. Justo un día después de la reunión de Duque con Cabu, Allen, que había ido a la tribu bárbara, también regresó para transmitirle las opiniones del gran chamán bárbaro a Latam, y los bárbaros acordaron atacar el imperio Hans y el ejército del norte. El imperio francés. En cuanto a la unificación de los bárbaros, a Duque no le sorprendió, era algo verdaderamente normal. Debido a que esta vez el ataque del imperio francés está dirigido a los bárbaros, estén de acuerdo o no, es muy probable que luchen contra el imperio francés, dependiendo del carácter de los bárbaros y del hecho de que aún pueden estar en una posición más fuerte. Es imposible tener miedo de esta guerra. Y de este plan, las personas que más se benefician de este plan son los bárbaros. No sólo conocen el plan de ataque de la legión del imperio francés, sino que también tienen un amplio margen de elección y período de ataque. Siempre que el líder de los bárbaros no tienen ningún problema con su cabeza, está de acuerdo, es simplemente inevitable. Así que Duque ni siquiera fue a encontrarse con el gran chamán bárbaro a Latam en persona. Simplemente le pidió a Allen que resolviera el asunto. En primer lugar, porque Allen estaba familiarizado con ellos. En segundo lugar, el asunto no era muy difícil y los bárbaros no tenían motivos para hacerlo. Rechazar. Después de encargarse de los bárbaros, el ejército de tormenta de Duque también comenzó la preparación final. Es decir, cuando el imperio Hans realmente rechace su plan, el ejército de tormenta se unirá al ejército del norte del emperador y se esforzará por derrotarlos lo más rápido posible. El ejército bárbaro puede estar construyendo otra línea de defensa para evitar ataques furtivos del ejército águila negra del imperio Hans. En resumen, todavía no es el momento de romper con el imperio francés. Capítulo 416 Todo logrado. Después de tres días de conversaciones con el comandante de la rama Kabu del imperio Hans, Duque finalmente recibió una respuesta precisa del imperio Hans. Enviarían tropas para atacar al ejército del norte del imperio francés. Cuando escuchó esta respuesta, Duque finalmente dio un suspiro de alivio. La parte más importante de este plan estratégico finalmente se completó. Después de todo, aniquilar al ejército del norte del imperio también era el sueño y el plan del imperio Hans, y no había además del enfrentamiento prolongado, Hans en Pile también está un poco abrumado, este es su mejor momento. Pasó el tiempo y cuando faltaban diez días para el ataque, Duque finalmente esperó la llegada del tercer grupo de tropas logísticas, quienes trajeron suministros clave comercializados con los bárbaros, así como información sobre la última batalla en Stormcastle. Sin embargo, Duque ya no se preocupó por las noticias de la batalla en el momento en que vio la llegada del ejército logístico, porque si el comando de Cedo fallaba en la batalla contra la tribu tiburón loco, entonces no habría un ejército logístico completo de miles de en lugar de la llegada del equipo, llegó un mensajero de emergencia porque al ejército de logística se le ordenaría regresar urgentemente para recibir refuerzos. Los hechos fueron tal como pensaba Duque. El capitán de mil hombres del ejército de logística informó lo sucedido en Stormcastle ante el ataque. Hace 20 días, la tribu tiburón loco de la tribu marina finalmente no pudo contenerse y lanzó un ataque. No sé si fue por el apoyo del gigante marino Itok. Esta vez, la tribu tiburón loco fue simplemente arrogante y no como Duque imaginaba antes, en lugar de concentrarse en atacar Stormfortress o Hydraulic Factory, divida directamente las tropas en dos grupos y ataque Stormfortress y Hydraulic Factory al mismo tiempo. Incluso Feidu se sorprendió en ese momento por este tipo de método de ataque que sólo podía mirar personas con un coeficiente intelectual bajo, pero luego lo pensó y era normal. Si el clan del mar no fuera tan retrasado mental, tal vez no nos serán los humanos los que dominan el continente, sino la tribu del mar. Después de todo, aplastaron a los humanos en términos de número y fuerza, pero finalmente perdieron en inteligencia. Los 20.000 guerreros Murloc de la tribu marina pueden representar una gran amenaza si se concentran en un área. Una vez que se divida, perderán todas sus ventajas, porque Stormfortress tiene un ejército completo de 5.000 Murloc de tormenta bien equipado. Se puede decir que el ejército Storm Murloc se ha convertido en la tercera fuerza más grande en Stormcastle. Estas 5.000 personas son cuidadosamente seleccionadas entre decenas de miles de guerreros Murloc, y todos son élites que han librado varias batallas sangrientas con la tribu Mad Shark. Guerrero. Duque les dio un equipo que era incluso más elitista que el de los Shark Maniacs, además de medio año de formación profesional se puede decir que son completamente diferentes a los de antes. Más importante aún, todos estos guerreros Murloc tienen una enemistad de sangre con la tribu One Shark. La tribu Tidal Wave, que originalmente tenía casi 200.000 personas, solo tuvo 100.000 personas golpeadas. Casi todas las familias han sido golpeadas por la tribu One Shark. Fue asesinado debido a este odio que hizo que Faschi decidiera ser leal a Duque, el señor humano. El odio es uno de los mejores catalizadores para la efectividad del combate. El ejército Storm Murloc ha estado lleno de venganza contra la tribu Mad Shark. Incluso sin la bonificación defensiva de Storm Fortress, 5.000 Storm Murloc Army pueden derrotar a 10.000 Mad Sharks. Problema con la tribu. En cuanto al ejército enano, aunque solo hay 3.000, está muy cerca del castillo de la Tormenta. Si es realmente crítico, el segundo regimiento del ejército de la Tormenta, 2.000 tropas logísticas, 3.500 reclutas, o incluso la caballería de ovejas de 1.500 hombres que están en guardia contra el demonio de hielo puede brindar apoyo en cualquier momento. Aunque la mayoría de ellos no tienen armadura de Tormenta, con este número pueden matar a 10.000 guerreros Murloc de la tribu Tiburón Loco. Quizás la tribu Tiburón todavía considera el castillo Tormenta como el castillo Tormenta del primer campo de batalla en la playa. En ese momento, todo el castillo Tormenta solo tenía unos pocos miles de soldados, pero ahora el número total del ejército Tormenta es cercano a 20,000, y la población de todo el territorio alcanza las 30 decenas de miles. De hecho, en términos de tamaño, el actual castillo Tormenta ya no es más débil que la tribu Tiburón Loco. Más importante aún, apareció en el arsenal en mano un producto que hizo época, que fue el nacimiento de la artillería. Y gracias a la loca mejora de la tecnología de fundición de Stormcastle, la tecnología de artillería de Stormcastle ha superado el vínculo del cañón de bronce y es directamente un cañón de acero. Además, con la perforadora hidráulica, la artillería de Stormcastle no se lanza, por lo que se reduce la aparición de agujeros en la pared del arma y el riesgo de explosión de la recámara también se reduce considerablemente. En general, la tecnología de artillería de Stormcastle ha logrado un gran desarrollo, alcanzando el nivel de la industria moderna, el nivel de artillería del trabajo revolucionario ha alcanzado el nivel. Con esta artillería que definió una era, los guerreros Murloc de la tribu Tiburón Loco también tuvieron la misma reacción que los guerreros de armas frías cuando se encontraron con armas calientes por primera vez, es decir, el sonido violento de los cañones asustó directamente a los guerreros Murloc que corrían. Al correr hacia atrás, el ejército Murloc atacante se derrumbó en un instante. Cientos de años después, la escena en la que docenas de mosqueteros con armas calientes podían luchar contra miles de soldados feudales se escenificó de antemano en la tierra de Stormcastle. Ante la situación en la que los guerreros Murloc se derrumbaron y huyeron, esto era algo en lo que Feiduro nunca había pensado antes. Después de confirmar que no se trataba de una derrota fingida por parte de la tribu Tiburón, Feiduro inmediatamente lanzó una persecución. Incluso el ejército de reserva de Warship Knicks of the Stormcastle fue liberado en este momento para maximizar los resultados. Cuando los guerreros Murloc de la tribu Tiburón Loco fueron masacrados como coaderos para ser sacrificados, fue sólo en ese momento que Feiduro realmente creyó que la tribu Tiburón Loco no estaba actuando, sino que realmente había colapsado. Pero dicho esto, con el nivel de coeficiente intelectual del Yohin, realmente no hay tantos arreglos tácticos. Aunque Feiduro no entendía por qué ocurrió tal situación, el ejército Storm Dwarf no tuvo piedad y los persiguió desde la fábrica hidráulica hasta la playa del Mar de la Muerte. En el camino de unos pocos kilómetros, él se encontraron los cuerpos de los guerreros Murloc de la tribu Tiburón Loco, había cadáveres por todas partes e incluso la tierra estaba teñida de rojo. Al mismo tiempo, después de resolver la crisis en la fábrica hidráulica a un costo muy pequeño, el ejército Storm Dwarf giró directamente sus armas y rodeó y ejercitó contra la tribu Tiburón de la Storm Fortress, enfrentando el doble ataque del Storm Dwarf Army y el ejército Murloc, intensificaron la derrota de los guerreros Murloc en la otra ruta condujo directamente al colapso del ataque de toda la tribu Madshark, que se convirtió en una masacre unilateral. Y para lograr mayores resultados, el líder del ejército Murloc, Faski, ordenó directamente a 5000 guerreros Murloc luchar en el Mar de la Muerte. Esta vez, la tribu Tiburón Loco debe pagar un precio sangriento. Esto no es solo venganza, sino también para la supervivencia futura de la tribu Storm Murloc. Este bloqueo de casi medio año ha llevado a la tribu Murloc al borde del agotamiento. Se puede decir que si Duke realmente no hubiera tratado a la tribu Mar por igual y no hubiera proporcionado alimentos y otras necesidades diarias durante mucho tiempo, se desconoce si las 100.000 personas de la tribu Murloc podrían haber sobrevivido hasta las 10.000 personas de hoy. Por lo tanto, Faski debe hacer todo lo posible para eliminar la nueva fuerza de la tribu Tiburón Loco, para que en el futuro, la pesca y la plantación de la tribu Murloc en la zona muerta puedan realizarse sin problemas y verdaderamente regresar a su estado autosuficiente anterior. Capítulo 417 La crisis se resuelve. Comenzó un feroz contraataque, pero el grupo trágico no fue Stormcastle, sino los guerreros Murloc de la tribu Tiburón. Este es el caso en la era de las armas frías. Una vez que se pierde, es fácil caer en una situación de derrota, por lo que a menudo hay algunos ejemplos clásicos de ganar más batallas con menos. La tribu Madshark ahora está siendo perseguida por el ejército Stormburloc hasta llegar al territorio de la tribu Madshark. Solo se detuvieron cuando apareció el mago Naga. Este es también el acuerdo de la tribu Naga bajo el mar. Después de que los elfos entraron al fondo del mar hace 10.000 años, el número de la tribu Naga siempre ha estado en un estado muy raro. Después de que Naga tomó el control del mando de los hombres pezguerreros, Atlant y el imperio de Sri Lanka ha emitido una orden por la que no se permite que todos los miembros de la tribu Naga se maten entre sí por el bien de la recuperación final de la tribu. Por lo tanto, suelen ser los guerreros hombres pez de abajo quienes luchan hasta la muerte. A menos que se encuentren en una situación desesperada, la tribuna Naga tendrá una posibilidad de sobrevivir si deciden rendirse. Por supuesto, esto es lo que decían las cosas hace miles de años. Cuando se trata de ser enemigos de vida o muerte, ¿quién prestaría tanta atención? Al fin y al cabo, la propia Atlántida se ha derrumbado y solo le queda un nombre. La razón por la que Fasiki se detuvo fue porque se llegaba al territorio del oponente y continuaba atacando, podría sufrir muchas bajas, lo que no era una buena noticia para la tribu Tidal Wave, que todavía se encontraba en un período de declive. Después de todo, además del enemigo jurado de la tribu Tiburón Loco, también hay una mano negra real detrás del mar de la muerte, y esa es la tribu de los gigantes marinos. Ahora que tienen la vista puesta en la perla del océano, pueden comenzar desde instigarla y coaccionarla en secreto hasta finalmente arrebatársela abiertamente, por lo que es mejor dejarla en paz. En términos generales, el ataque de la tribu Tiburón esta vez ejerció menos presión de lo esperado y la solución fue mucho más fácil de lo esperado. Esto era algo en lo que Fedo no había pensado antes, e incluso Duque no había pensado que la aparición de la artillería cambiaría tanto el curso de la guerra. Piensa en la época en que los europeos lograron destruir el imperio Inca con solo 100 o 10 personas. Con unos pocos cañones montados en la entrada de Tianjin, el ejército Qin fue perseguido como un conejo. De hecho, esta no es una diferencia generacional en las armas. Mientras sean valientes y no tengan miedo a la muerte, los cañones recién lanzados del castillo de la tormenta no podrán detener la carga del ejército Murlock en absoluto. Después de todo, los cañones de esta época todavía eran cañones de animalisa, con un alcance de solo unos pocos cientos de metros a un kilómetro, y poder disparar una bala por minuto se consideraba una buena velocidad de disparo. Pero para un Yohin como este que nunca ha experimentado armas térmicas, es como un justo bombardeo del cielo. Cada vez que escuchaban un fuerte estruendo, no podían evitar temblar mentalmente, pensando que era un castigo de los dioses. Con este tipo de mentalidad, la gente tiembla antes de luchar, por lo que una gran derrota es algo natural. Según las estadísticas de C.I.D.U.O. después de la guerra, este ataque de la tribu Tiburón Loco dejó más de 5.000 cadáveres solo en tierra. Además de la posterior persecución por parte del ejército Storm Murlock y algunos Murlocks gravemente heridos, se estima que esta batalla puede causar decenas de miles de bajas a la tribu Mad Shark. Debes saber que actualmente hay menos de 400.000 personas en la tribu Mad Shark, y el ejército restante es de solo 30.000 personas, ahora hay 10.000 menos, lo que significa que solo quedan unos 20.000 guerreros Murlock en la tribu Mad Shark. Es básicamente imposible que 20.000 personas envíen a todo el ejército para atacar el Castillo Tormenta, porque esta guerra le enseñará una dura lección a la tribu Tiburón Loco. Es simplemente imposible que 20.000 personas ataquen el Castillo Tormenta, y el misterioso el sonido retumbante es actualmente es incomprensible para la tribu Mad Shark y solo se puede culpar a Stormcastle y otros magos de alto nivel. Lo que asusta aún más a la tribu Tiburón Kwan es que la tribu Ola anterior se ha vuelto tan feroz. Aunque el número de tropas es mucho menor que antes, el equipo y el poder de combate a estas 5.000 personas no pueden describirse como duplicados. Debes saber que con la misma cantidad de guerreros Murlock antes, la tribu Ola básicamente podría aplastar a la tribu Ola. Pero ahora estas 5.000 personas no son rival para 10.000 personas. Con estas 5.000 personas, significa que la próxima vez que envíen a los locos ciburones, su guarida no solo se verá amenazada por gigantes marinos, sino también por la amenaza de los la tribu Marea se ha ido. En otras palabras, las 20.000 personas actuales de la tribu Kwan Shark solo pueden enviar 10.000 como máximo en la próxima guerra. De lo contrario, la base será derribada. Debes saber que la tribu del mar no es como los humanos, con sólidas fortificaciones y castillos, sino más bien como nómadas, que migran en pequeñas tribus siguiendo las huellas de grandes bancos de peces. En cuanto a las bajas del ejército de Tormenta en sí, C.I. Duro calculó que solo hubo alrededor de mil bajas, y entre estas miles, la gran mayoría fueron causadas durante la guerra entre el ejército Murlock de la fortaleza de Tormenta y la tribu Tiburón Loco, y los enanos. Ejército convenientemente, después de que sonó la artillería, fue una masacre unilateral, sin ninguna víctima. La crisis en Stormcastle se abordó de una manera tan relajada, que también dejó de lado la mayor preocupación de Duque. El siguiente paso es afrontar el plan estratégico de atacar a los bárbaros, pero una vez que no haya preocupaciones, Duque no tendrá mucha presión si gana o pierde en esta batalla. A lo sumo, la frontera norte del imperio francés colapsó directamente. Mientras nuestro ejército de Tormenta pueda luchar hasta el castillo de Tormenta, el Duque del ejército del príncipe de Andorra es realmente digno. Y en serio, cuando la frontera norte colapsara, ¿obedecería realmente el príncipe de Andorra las órdenes del emperador Franny lucharía contra su propio castillo de las tormentas? Para ser honesto, el príncipe de Andorra se parece más a su segundo hermano Toque en cierto sentido. También tiene un príncipe mayor y un cuasi príncipe encima de él. Si quiere convertirse en emperador, sólo puede encontrar una manera de superar el montaña de su hermano mayor. Es sólo que el príncipe de Andorra es mucho más inteligente que su segundo hermano Toque, e incluso se le puede describir como tan sabio como un tonto. Todo el mundo menosprecia a este hombre blanco gordo, pero en realidad ha ido acumulando lentamente su propio capital. Este proceso es más difícil que el proceso en el que su segundo hermano, Toque Mapple Lea Farmy, hizo una fortuna. Nunca gastará su capital para que no tenga sentido. Por encima del torreón de tormentas. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, el ejército de tormenta sufrió grandes pérdidas o duque fue asesinado. El príncipe de Andorra nunca abandonará el castillo de tormenta. Después de todo, ha codiciado el castillo de tormenta actual durante mucho tiempo, ya sea son armas y equipos o el príncipe de Andorra quería devorar artículos comerciales, sólo para ver cuánto costaría la anexión. Por tanto, mientras se conserve la fuerza del ejército de tormenta, nadie en este mundo se atreverá a tocar el castillo de tormenta, al menos no al nivel del príncipe de Andorra. Pasaron rápidamente 10 días. Ese día, el cielo sobre toda la línea de defensa norte del imperio francés estaba envuelto en una oscura nube de guerra. Se han reunido la primera legión del ejército imperial chino de 20.000 efectivos y el cuerpo de guardias imperiales de 10.000 efectivos. Se ha reunido un total de 30.000 personas. Las 30.000 élites del ejército león de la izquierda también están esperando seriamente, y duques storm ejército de derecha también se están reuniendo, y el equilibrio fronterizo que ha estado en desacuerdo durante más de un año se romperá hoy. Capítulo 418 Atacando la pralera. Todo el ejército del norte estaba haciendo los preparativos finales para la batalla. Para compensar la falta de fuerza militar, duque de la derecha no asignó tropas para permanecer en el campamento como el ejército imperial y el ejército león, sino que envió dos. Mil tropas logísticas al campamento y todas las tropas de asalto que estaban dentro se movilizaron para atacar. Porque independientemente del éxito o el fracaso en esta batalla, el área del campamento de tormenta no tiene significado para el ejército de tormenta de duque. Sin embargo, duque aún desplegó mil tropas logísticas para defender la fortaleza Arakow porque era la ruta de retirada de la expedición del ejército de tormenta. Cuando el imperio Hans da la espalda y captura la fortaleza Arakow, la retirada del ejército de tormenta quedará completamente bloqueada una vez que sea derrotado. Al mismo tiempo, para evitar que el imperio Hans cayera, duque envió a los pocos cientos de caballería de tormenta que quedaban como centinelas. Su tarea más importante es detectar si hay una emboscada del imperio Hans en la ruta de marcha del ejército de tormenta. Después de todo, las dos partes ahora cooperan exclusivamente con fines de lucro. Si los riesgos son demasiado grandes o los beneficios no son suficientes, es normal que el imperio Hans caiga. Duque nunca ha creído en la promesa del imperio Hans, como nunca ha creído en los bárbaros. Todos son sus enemigos. Todo el ejército del norte, incluido el ejército duque Storm, celebró una reunión de juramento antes de partir. Como comandante nominal de esta operación ofensiva, la princesa Gina estaba en el escenario general con un rostro radiante. Se podía ver claramente que Gina She era muy emocionada y emocionada por dentro. Después de todo, esta era la operación militar más grande de la que se había hecho cargo y, mientras tuviera éxito, podría eliminar la vergüenza anterior fuera de Andorra y convertirse en una verdadera comandante en jefe. Al mirar la mirada confiada de la princesa Gina, duque de repente se sintió cruel. Como comandante supremo, sus generales y soldados sólo la respetaban de nombre. Todos los planes de guerra eran en realidad suyos. Ni siquiera sé qué pasó detrás de escena. Sólo que esta vez, incluso el propio duque fue incluido. Por tanto, la victoria que imaginó la princesa Gina probablemente fue sólo una réplica de la operación militar fuera de Andorra. Por supuesto, con suerte, el ejército imperial y el ejército león no deberían colapsar. Como mucho, los tres sufrirán pérdidas. Si no tiene suerte o la situación excede el control de duque, entonces es muy probable que esta vez liderar el ejército sea la última vez que la princesa Gina lidere el ejército, y le resultará difícil soñar con convertirse en una comandante femenina. Jefe de Juana de Arco. Una vez terminada la movilización de guerra, los tres ejércitos se apresuraron hacia los asentamientos bárbaros desde la izquierda, el centro y la derecha. De hecho, este plan de ataque no es sólo destruir el ejército de tormenta de duque, si es posible, aprovecharse de los bárbaros también era uno de los planes anteriores del marqués Bartón. Entonces, esta vez, los puntos de ataque del marqués Bartón eran importantes fuentes de agua para los bárbaros. Después de un invierno de hielo, este mundo pasó a ser la temporada de reproducción para los caballos de guerra y el ganado. La importancia de las fuentes de agua es naturalmente evidente. Si Bartón sí sí el plan marqués se pierde, realmente podría infligir graves daños a los bárbaros. Pero duque sabe que esta idea siempre será sólo un deseo de lujo, o se puede decir que es como ganarse la lotería, sólo es posible cuando la diosa de la victoria favorece al marqués Bartón. Porque al atacar la vasta pradera hay que estar preparado para una persecución de mil millas, de lo contrario será sólo un golpe indoloro, pero por el contrario le causará mayores pérdidas. Pero una persecución de mil millas requiere el apoyo de un imperio poderoso. La situación actual del imperio francés es obviamente imposible. Incluso hasta donde sabe duque, la razón por la cual el envío de tropas se ha retrasado más de un mes es debido a los aspectos logísticos del imperio francés fueron causados por demasiada presión. Más de un mes de preparación ha dado a los bárbaros una alerta temprana. Sin la logística para una guerra prolongada, por no hablar de la victoria de la batalla decisiva, si los bárbaros aprietan los dientes y soportan las pérdidas sin dar la oportunidad de una victoria. En la batalla decisiva, al final el imperio francés sólo puede retirarse desesperado, entonces los bárbaros lanzarán ataques y acoso, y entonces la situación en la frontera norte del imperio será aún peor de lo que es ahora. Por supuesto, duque no dijo nada sobre esto, porque era asunto de Enrique VII. Como una gran fuerza que marchaba principalmente de infantería, el ejército del norte avanzaba muy lentamente, sólo viajó más de 60 kilómetros en tres días, pero ya estaba cerca de la zona donde se encontraron duque y el gran chamán bárbaro Alatán, que ya era considerado un bárbaro. Territorio. A duque no le preocupaba si aparecerían los bárbaros, sino que se concentraba en donde prepararía una emboscada el ejército circundante del imperio Hans. Duque no sabía la ubicación de su emboscada, porque era la ruta de marcha del imperio Hans. También mantendrían un secreto contra duque, en caso de que duque supiera la ubicación de su emboscada y la ruta de marcha, y comenzaría un contraataque con los franceses. Imperio rodearlos es simplemente robar el pollo pero perder el arroz. Entonces, todas estas cosas se entendieron tácitamente. Para garantizar que el imperio Hans no se volviera contra él, duque sólo se sentiría aliviado si encontrara la fuerza principal del imperio Hans. Sin embargo, en realidad hay muy pocos Storm Sentries. Además de rotar y ocuparse de las propias órdenes del Storm Army, los cientos de personas sólo pueden buscar unas pocas docenas de jinetes. Aunque duque no sabe qué tan grande es la pralera bárbara, probablemente pueda saber por los registros y algunos veteranos que no es mucho más pequeña que toda la pralera de Mongolia, es decir, millones de kilómetros cuadrados de tierra. Es simplemente poco realista para los diez caballeros para encontrar el ejército principal del imperio Hans. Lo que duque puede hacer es enviar tantos veteranos experimentados como sea posible para ver si pueden encontrar algunas pistas en la frontera del imperio Hans y, finalmente, encontrar rastros del ejército Blackout del imperio Hans. Al quinto día, el ejército imperial francés llegó al lugar donde duque se encontró con los bárbaros, pero descubrió que no había rastro de los bárbaros allí. Ni el marqués de Patton ni el duque Otto se sorprendieron mucho por esta situación, porque era imposible que los bárbaros no supieran del ataque del imperio francés, a menos que los bárbaros tuvieran una gran ventaja, no habrían atacado tan temprano. Batalla decisiva con el ejército francés. Después de todo, las praderas son el territorio de los bárbaros, que pueden dejar que el ejército francés extienda por completo la línea del frente y la línea de suministro logístico, y lanzar un contraataque cuando finalmente estén agotados. Por tanto, retrasar el tiempo es una ventaja para los bárbaros, sin medio mes y un mes de búsqueda y preparación no tendrían una batalla decisiva con el ejército francés. Sin mencionar que ya obtuvieron la situación de duque y conocen muy bien las rutas ofensivas del ejército imperial y el ejército león. Si aún pueden ser rodeados por el ejército imperial, entonces duque no sabrá cómo describir la estupidez de los bárbaros. Además de estos, lo que más preocupa de duque es el imperio Hans, pues han pasado cinco días y aún no ha encontrado ningún rastro del ejército blackout del imperio Hans, y a medida que el ejército de tormenta se profundice, es muy probable que otros también caerán en él. Después de todo, en el cerco, la propia ruta de marcha de duque también quedó expuesta. Capítulo 419 Descubriendo el ejército blackout. El actual ejército de tormenta y el ejército del norte del imperio son como dos trozos de grasa, ambos expuestos a fuerzas hostiles. De hecho, la estrategia de duque es, en última instancia, una apuesta sobre si elegirán el más grande o el más pequeño de este trozo. En el décimo día de marcha, el ejército del norte del imperio había penetrado cientos de kilómetros en la pladera, distancia que ya se consideraba una expedición para el ejército en la era de las armas frías, y con la ampliación de los suministros logísticos, la presión sobre logística también aumenta día a día. Sin embargo, se puede decir que la fuerza logística del Storm Army es la fuerza logística más profesional de esta era. Junto con las capacidades de carga y absorción de impactos del Storm Carriage, puede garantizar que el Storm Army de duque pueda operar en la pladera incluso si no hay suministro logístico proporcionar suministro para un mes a través de alimentos. Esto se debió principalmente a las transacciones con los bárbaros durante este periodo. Duque compró una gran cantidad de ganado vacuno, ovino y otras carnes. Además, el imperio Hans era rico en cerdos. La grasa era definitivamente algo muy preciado en esta época, por lo que Duque también tuvo relaciones con el imperio Hans. Después de una pequeña cantidad de transacciones, se almacenó una gran cantidad de carne y aceite para reducir la carga de alimentos. Y todos los vagones de asalto fueron cambiados a tipo caja, que contenían materiales importantes que acompañaban al tercer grupo de tropas logísticas, que eran un equipo de mosquetería de mil hombres y equipo de armas de fuego. Sin embargo, Duque nunca reveló la existencia de este equipo de mosquetería de mil hombres, sino que los disfrazó como un ejército logístico para seguir al ejército de tormenta. Después de todo, esta es el arma más grande de Duque para lidiar con los bárbaros y el imperio Hans en tiempos de crisis. Un equipo de mosqueteros de mil hombres no son las 100 o 200 personas a pequeña escala del pasado. Ser demasiado llamativo puede fácilmente excitar a otros. Atención y sospecha, por lo que el ejército de 5 mil hombres de Duque solo tiene mil personas como fuerza de apoyo real, y 4 mil personas son todas tropas de combate formales. Solo el Duque Storm Army puede lograr tal logística. Debes saber que la logística del Lion Army y el Empire Burro tienen hasta 100 mil personas responsables del transporte. Por eso cada expedición es un acto de guerra que involucra a todas las fuerzas nacionales, y el imperio francés es tan difícil de mantener. Una vez que estos carros de tormenta tipo caja son atacados, pueden formar una línea defensiva para bloquear todos los ataques de largo alcance excepto los mágicos. Entonces los mosqueteros de la tormenta pueden contraatacar a través de los agujeros de tiro en las tablas, minimizando así las bajas. Mientras dure una o dos horas, los caballos de guerra no podrán resistir una batalla de tan alta intensidad. Entonces será el momento de que el ejército de tormenta contraataque. Esta es también la táctica estándar utilizada por los regimientos de infantería para enfrentarse a tropas de caballería. Al final del día, ambos bandos básicamente están luchando a muerte. Si la infantería está fuera de formación, lo que les espera es una masacre. Una vez agotados los caballos de la caballería, llega el momento de que la infantería contraataque. Sin embargo, la caballería general no esperará el momento. Mientras descubran que no hay forma de atravesar la línea de defensa, optarán por retirarse en la mayoría de los casos. En este caso, será difícil para la infantería perseguir. Es por eso que la caballería siempre ha sido la mejor en el combate real con armas frías. Estar en la cima de la rama militar es porque puedes atacar cuando avanzas y puedes defender cuando te retiras. Sin embargo, los magos bárbaros no son muy fuertes y su chamán prefiere el daño negativo, como maldiciones y envenenamientos, en lugar del daño directo. En cuanto al Imperio Hans, debido a la represión de la Santa Sede, no se atrevieron a utilizar tropas de magos para lidiar con el ejército imperial francés. Esto es como las bombas nucleares de generaciones posteriores. Una vez que llega a este punto, no tiene en cuenta en absoluto el acuerdo de armisticio de la Santa Sede. Si la Santa Sede realmente quiere enojar a la Santa Sede e intervenir, el Imperio Hans buscará muerte definitivamente no harán nada. Una cosa tan estúpida puede incluso servir como una lección para el Imperio francés. Alain, ¿todavía no hay rastros del ejército Blackout del Imperio Hans hoy? Preguntó Duque con un poco de impaciencia. A medida que pasó el tiempo, comenzó a perder la confianza que tenía antes en la elaboración de estrategias. Después de todo, el elemento de juego era tan esgenial que Duque no estuviera seguro de ser el ganador. Y una vez que el Imperio Hans cambie de opinión y decida comerse de forma segura a su ejército de tormenta, se enfrentará al menos a más de 50.000 tropas del ejército Blackout. Después de todo, el Imperio francés envió hasta 60.000 soldados en esta expedición, sin incluir el ejército de tormenta. Sin el Imperio Hans enviando un ejército del mismo tamaño, sería demasiado difícil rodear y matar al ejército del norte francés. Debes saber que los Blackouts han estado en la guerra fronteriza durante tantos años, y todos son veteranos que han experimentado batallas sangrientas. En una situación 1 a 1, Duque no está seguro de poder ganar a los Blackouts. En una situación de 1 contra 10, sólo puede perder, al final, a menos que el arma de fuego cause el mismo efecto que los guerreros Murloc de la tribu tiburón. Sin embargo, Duque creía que con la calidad de un ejército profesional como el ejército Blackout, incluso si estuvieran asustados, no podrían colapsar como los guerreros Murloc de la tribu tiburón loco, y la retirada aún sería posible. Incluso si Duque quisiera luchar hasta Harakou para morir en el camino, no era una tarea fácil, por lo que se puso muy ansioso. —Señor, todavía faltan dos horas para que regrese el centinela de hoy, así que aún no he recibido ninguna noticia del centinela, informó Allen con sinceridad. También sintió la ansiedad de Duque, porque durante este periodo, Duque pidió noticias sobre el negro. Aucarmi varias veces casi todos los días. Después de escuchar el informe de Allen, Duque reprimió su ansiedad y sólo pudo liderar al ejército de Tormenta hacia adelante lentamente. El sol de la tarde se pone lentamente y es hora de que regrese el Storm Sentinel. Ahora, para descubrir al máximo las huellas del ejército Blackhawk, el alcance de la patrulla se ha ampliado de los 20 kilómetros anteriores a más de 50 kilómetros, con Duque como centro, un radio de 100 kilómetros, apoyándose en decenas. Para Storm Sentries, patrullar es de hecho una tarea extremadamente difícil. Básicamente comienza por la mañana y no puede regresar hasta la tarde. Esta vez, cuando los Storm Sentinels regresaron, tenían diferentes expresiones de decepción y frustración que antes. Uno de ellos corrió directamente a la ubicación de Duque y le informó. Señor, encontré rastros del ejército del Águila Negra del Imperio Hans. Duque saltó del carruaje con entusiasmo y le preguntó al Sentinela frente a él. ¿Dónde está la posición del ejército Blackhawk? ¿Estás seguro de que es la fuerza principal del ejército Blackhawk? Frente a la expresión emocionada de Duque, incluso asustado a los jinetes Sentinela, porque habían visto antes el lado confiado y pretencioso de Duque, y era raro ver a Duque tan emocionado. Déjame decirte, señor, descubrí accidentalmente la milicia logística del Imperio Hans a 30 kilómetros del campamento, y luego los seguí hasta encontrar el campamento del ejército Blackhawk. Según mi inspección visual, debería haber más de un miles de personas en el campamento grande, y el número de personas debería ser de decenas de miles. A menos que puedan prever nuestra investigación con anticipación y establecer un campamento falso, aquí es donde se encuentra la fuerza principal del ejército Blackhawk. Capítulo 420 Cada uno tiene su propia agenda. Al escuchar la respuesta del Sentry Reader, Duque no pudo evitar sonreír y finalmente descubrió la ubicación del ejército Blackhawk, de modo que sin importar cuál fuera la siguiente situación, Duque no quedaría cegado. ¿Dónde está la ubicación específica del ejército Blackhawk del Imperio Hans? Estacionado alrededor de la Cuenca de Valla. ¿Cuenca de Valla? Duque se quedó atónito cuando escuchó este término, porque era completamente diferente de lo que había esperado antes. Esta no era en realidad la ruta de marcha directa del ejército león o del ejército imperial. ¿Por qué apareció en él el ejército imperial del Águila Negra Hans? ¿Este tipo de lugar? Pero Duque también puede estar seguro de otra cosa, es decir, este lugar está más lejos de la ruta de marcha de su ejército de tormenta. En otras palabras, el propósito del ataque del ejército Blackhawk del Imperio Hans no será el de todos modos. Él está seguro de este asunto. Ya es suficiente. El resto depende de lo que haga Hans en Pire. La Cuenca de Valla está a 20 kilómetros de la actual posición de marcha del ejército león, a casi 40 kilómetros del ejército imperial, e incluso más lejos del ejército de tormenta de la derecha. A juzgar por las acciones del Imperio Hans, su principal objetivo de ataque debería ser el ejército león, e incluso tiene mayor prioridad que el ejército del Imperio francés. Parece que, como viejo rival del Imperio Hans, el ejército león es una amenaza mayor a sus ojos. Sin embargo, el terreno de la Cuenca de Valla puede considerarse un lugar peligroso. Solo hay unos pocos pasajes a través de los cuales pueden caminar grandes ejércitos, carros y caballos. Mientras los pasajes estén bloqueados, tendrán que darse la vuelta y cruzar el montañas, o tendrán que salir por la fuerza. Con el ejército león de Austria gracias al nivel de mando de Duque, Duque sintió que no cometería un error de tan bajo nivel. Duque estaba muy desconcertado por el despliegue del ejército Blackhawk, pero las fuentes de información disponibles en este momento eran demasiado limitadas. Lo único que Duque podía hacer era esperar y ver que quería hacer el ejército Blackhawk. Otra cosa que hace que Duque no esté seguro es la caballería bárbara. Sin embargo, todos estos tipos son caballería ligera. Es muy difícil encontrar sus rastros. Si quieres confiar en docenas de caballería centinela en la pradera, encontrar la fuerza principal de los bárbaros. La caballería era como encontrar una aguja en un pajar, por lo que Duque simplemente abandonó esta idea. El tiempo avanzó lentamente nuevamente, y Duque ahora centró la atención de los centinelas en la figura del ejército Blackhawk. Al día siguiente, no hicieron ningún movimiento y el ejército león nos movió. Tal como pensaba Duque, él no entró tontamente en la cuenca de Valla. Justo cuando Duque estaba confundido, el ejército león del duque Otto fue atacado repentinamente. Es solo que el ataque no fue el llamado ejército del águila negra del imperio Hans, sino el gran ejército bárbaro que en algún momento había llegado detrás del ejército león y lanzó un ataque contra el ejército león. Ante esta repentina situación, Duque no supo qué decir porque era completamente inesperado. Es lógico que los bárbaros no deberían sentarse y cosechar los beneficios, esperar a que el imperio Hans pelee con el imperio francés y luego atacar según la situación. ¿Cómo podría cambiar completamente la situación? Porque esto es completamente irrazonable. Los bárbaros ya se encuentran en una situación superior. Sentarse en la montaña y ver luchar a los tigres es una gran ventaja innata. Los tomadores de decisiones de los bárbaros no serán tan estúpidos como para lanzar un ataque te traerás grandes bajas. Duque realmente no podía entender este asunto, pero la disciplina de los leones era incuestionable, incluso si se encontraban con un ataque repentino, podían afrontarlo con calma. Después de todo, los dos bandos han estado luchando durante cientos de años. Desde el día en que se fundó el imperio francés, el primer Lord Berry de la familia Otto comenzó a luchar contra los bárbaros, por lo que ya estaban acostumbrados a los bárbaros como oponentes. El punto más importante es que el ejército del león de 30.000 tiene 20.000 tropas de caballería de élite, esta es la verdadera carta de triunfo y la fuerza del ejército del león, y también es el lugar donde el emperador Frank tiene más miedo. Estos caballeros, como duques Storm Cavalry, no son necesariamente caballeros nobles, pero debido a que el principado de Berry limita con las prareras, la cría de caballos no es difícil para ellos, por lo que han creado una unidad de caballería tan excelente. Por lo tanto, es difícil para los bárbaros usar tácticas de guerrilla en el ejército león como lo hacen con la infantería común, porque el ejército león es mejor que sus habilidades de equitación y, con la ventaja de disciplina y equipo, es más fuerte que ellos. Justo cuando duque no podía entenderlo, pronto llegó otra noticia del Storm Sentinel, es decir, el ejército del imperio francés estaba atrapado en un asedio estricto, y rodeándolos estaba el ejército Blackout del imperio Hans que habían notado antes. Esta vez, el ejército Blackout del imperio Hans no eran sólo las 30.000 personas en el campamento que el Storm Sentinel descubrió antes, sino también un ejército de 30.000 personas que rodearon la parte trasera, preparando completamente un ejército de 60.000 personas para establecer un acerco a juzgar por la postura, quería tragarse a todo el ejército imperial francés. Al pensar en el repentino ataque de los bárbaros, duque comprendió instantáneamente lo que los bárbaros estaban tratando de hacer con el imperio Hans. De hecho, tal como pensaba duque, no querían comerse a duque, un pez pequeño, sino que querían comerse al imperio francés, un pez grande. Es sólo que duque nunca pensó que sus ambiciones se expandirían tanto. No sólo querían debilitar la fuerza del ejército del norte del imperio, sino que también planeaban aniquilar por completo al ejército del norte del imperio. Incluso para aniquilar por completo al ejército del norte del imperio, los bárbaros y el imperio Hans. Los dos enemigos jurados han unido fuerzas. Al pensar en esto, duque en realidad tenía una sonrisa irónica en su rostro. Parecía que había subestimado al líder de este mundo. Como era de esperar, nadie es una lámpara que ahorre combustible. Los bárbaros debieron haber estado en contacto y comerciando con el imperio Hans, después de comparar el mapa de ruta de marcha que les dieron, se aseguraron de que la situación era real y tomaron medidas. Duque siempre había pensado que todo estaba bajo su control y que podía conquistar las tres empresas. Lo que no esperaba era que la otra parte sólo quisiera matar al imperio francés y no tuviera intención de matarse entre sí porque el pastel ya era lo suficientemente grande. Alán, ¿puedes saber cuántas tropas han enviado los bárbaros? Le preguntó duque a Alán junto a él, que quería saber cuántos enemigos específicos tenía. Déjame decirte, señor, la investigación del ejército león no es la principal dirección de ataque de la caballería Storm Sentinel, pero se puede estimar que el abrumador ejército de soldados no debe ser menos de cien mil jinetes. ¿Cien mil jinetes? Duque se sorprendió un poco cuando escuchó este número. En sólo un mes, los bárbaros prepararon un ejército de cien mil jinetes. Aunque querían organizar el ejército para que fuera simple, el territorio de los bárbaros era demasiado vasto. No es fácil de concentrar desde este punto, se puede ver que los bárbaros ya tenían este plan. Por cierto, señor, el oficial de compras de Storm Trading Company del Imperio Hans también subió un mensaje. Parece que decenas de miles de tropas ya han partido en la línea de defensa de la ciudad occidental del Imperio Hans. A juzgar por la dirección de la marcha, debería ser el ejército imperial el que ahora está rodeado. Ubicación. Capítulo 421 La legión está rodeada. ¿Hay refuerzos? Duque también quedó atónito por un momento cuando escuchó a Allen decir que todavía había decenas de miles de tropas. Si lo pones de esta manera, el Imperio Hans ha enviado al menos cien mil tropas. Si Duque adivinó correctamente, los refuerzos detrás deberían ser el ejército del Imperio Hans, porque el tamaño total de todo el ejército fronterizo Blackhawk es sólo con sólo 60 mil personas. Todo el ejército ya estaba movilizado. Aunque 100 mil personas no es una cifra exagerada para la magnitud de las guerras de la antigua China, ya resulta asombrosa para el continente europeo de la Edad Media. Después de todo, es un país dividido y no ha formado un imperio unificado. En términos generales, países como el Imperio Francés y el Imperio Hans tienen una fuerza militar total de unas 200 mil personas. Si hay más, incluso si hay suficientes jóvenes y de mediana edad, no tendrán tanto dinero para mantener, después de todo, la productividad y los ingresos no pueden llegar a esta etapa. Al dedicar la mitad de las fuerzas del país a rodear al ejército imperial francés con más de tres veces su fuerza militar, básicamente no había forma de que sobrevivieran. El mejor resultado de esta batalla es probablemente que se pierda toda la línea de defensa norte del Imperio, y el peor resultado es que el Imperio Francés sea destruido. Duque realmente nunca esperó que eventualmente ocurriera esta grave consecuencia, aunque este asunto no estaba directamente relacionado con Duque, porque no podía controlar la voluntad de los bárbaros y el Imperio Hans. Pero sin el mapa de ruta de marcha proporcionado por Duque, se estima que las dos partes no estarían tan decididas, ni siquiera cooperarían para rodear y aniquilar al Imperio Francés. —Señor, ¿qué debemos hacer ahora? —le preguntó Allen a Duque. La expresión de su rostro no era buena, porque 100 mil tropas bárbaras sitiaron al ejército león, e incluso si el ejército león fuera poderoso, sería difícil abrirse paso. —Salga. Incluso si escapas, ¿cómo puedes mantener la defensa de seguimiento? Con un ataque tan repentino, el lirio de día estaba frío cuando se notificó al Imperio Francés que enviara refuerzos. Para dar un paso atrás, ¿cuántos refuerzos puede enviar el Imperio Francés? Una vez que todo el ejército central esté movilizado, o el príncipe Eduardo lidera el ejército para abandonar el territorio, otros arribistas en el Imperio Francés no sólo estarán listos para actuar, sino que lo harán directamente. El ejército del león es el señor de Allen y el principado de Berry es la ciudad natal de Allen, en esta situación le es imposible mantener la calma. ¿Qué sigue? Duque dudó cuando escuchó esta pregunta, porque ahora estaba un poco confundido. Esta no es la escala esperada anteriormente de la lucha tripartita con 50 o 60 mil soldados, sino directamente hasta 200 mil soldados enemigos. Esta escala ha superado con creces las 5 mil personas actuales del ejército de Tormenta, y entre estas 5 mil personas hay mil tropas logísticas, incluso si se incluyen las otras antiguas tropas logísticas que viajan de un lado a otro, en el mejor de los casos sólo hay 6 mil personas. 6 mil personas contra 100 mil, y todavía estaba en un terreno como la pralera. Duque ni siquiera podía pensar en cómo pelear esta batalla. Ahora sólo hay dos opciones ante Duque. Una es retirarse directamente de la pradera y correr hacia Stormcastle mientras el ejército león y el ejército imperial todavía están luchando. Después de todo, Stormcastle y la línea de defensa del norte, una en el sur y la otra en el norte, podrían amenazar Stormcastle, y el imperio francés también sería destruido. Al mismo tiempo, en esta situación, el imperio francés no asumiría su propia responsabilidad de huir, tal vez para apaciguarse y no rebelarse, Enrique VII incluso aumentaría su rango y rango para complacerse a sí mismo. Esto es política y realidad. Una vez que Enrique VII ya no tenga el capital para el cerco y la represión, la situación será completamente diferente. Pero una vez que esto suceda, Duque romperá su promesa anterior y llevará a todo el imperio francés al abismo de la destrucción. Pero con sólo 6 mil Stormtroopers a mano, Duque realmente no sabía cómo enfrentarse a un enemigo de 200 mil efectivos. Mientras Duque dudaba sobre qué hacer a continuación, el ejército león y el ejército imperial, que fueron atacados por el otro lado, cayeron en una amarga batalla. Sin embargo, como las tropas señoriales y las tropas reales más elitistas del imperio francés, su efectividad en el combate y su disciplina son incuestionables. Ante el ataque repentino, aún no colapsaron ni entraron en pánico, y se pusieron a la defensiva casi de inmediato en posición para resistir el ataque del enemigo. La situación del lado del ejército león es un poco mejor, porque como el ejército de señores más elitista del imperio, junto con el nivel de gestión militar del Duque Otto y, lo que es más importante, en términos de equipo como armadura de cuerpo completo, se puede decir que ser aplastante contra los bárbaros existencia general. Incluso si están rodeados, el ejército del león todavía puede tener una ventaja absoluta en la situación de tiro de caballería, por eso los 60 mil soldados del ejército imperial francés se atreven a tomar la iniciativa de atacar a los bárbaros. Mientras los agricultores no se encuentren en un estado de conflicto civil o el fin de la dinastía, generalmente reprimirán a los nómadas. Este es el liderazgo absoluto que traen la productividad y la cultura, porque si no están en un fuerte estado de represión durante mucho tiempo, luego en las praderas y desiertos. Si comes arena, probablemente tengas que cambiar de bando. Por lo tanto, el ejército del león se encuentra ahora en un punto muerto con los bárbaros. Esto no quiere decir que el ejército del león no tenga forma de abrirse paso, es solo que sin comprender completamente todas las fuerzas principales y las intenciones ofensivas de los bárbaros, rompiendo ciegamente. Ha entrado en el ritmo que les gusta a los bárbaros, lo que más les gusta es seguir a la caballería y disparar continuamente para acosar, provocando el colapso del grupo atacado. Duque Otto está muy familiarizado con sus tácticas y rutinas. Mientras los suministros logísticos no se agoten, el ejército león será digno incluso si se enfrenta a un enemigo tres veces mayor, porque la relación de intercambio entre caballería y tiro sigue siendo buena. Aprovecha la ventaja absoluta. Comparado con el ejército del león, que apenas puede resistir, el ejército imperial francés ya está en crisis ante el cerco de 60.000 soldados. El ejército del Águila Negra del Imperio Hans es una de las divisiones más elitistas de las fuerzas de defensa fronteriza del Imperio Hans y está en la frontera noroeste de Hans durante todo el año para protegerse contra el Imperio Francés y los bárbaros. Y ahora el Imperio Hans está en su propio período de ascenso. Cuando se enfrenta a los bárbaros y al Imperio Francés, siempre ha estado en el lado ofensivo. Parece que cuando el Imperio Francés era fuerte, no tomaba en consideración a otras personas. En cuanto al equipamiento de la primera legión y el cuerpo de guardias del Imperio Francés, no tiene paralelo en el territorio del Imperio Francés. Solo son superados por los caballeros reales y los guardias de palacio. En cierto sentido, todavía están por delante del ejército Blackhawk. Esta es la frontera. La diferencia entre el ejército y el ejército central es que no todos los territorios pueden ser tan ricos como Duque y estar dispuestos a construir su propio ejército. Pero en términos de experiencia de combate, son muy inferiores al ejército Blackhawk. Especialmente en este tipo de combate de legiones a gran escala, el primer ejército del Imperio y el ejército de la Guardia básicamente no tienen experiencia. Después de todo, aunque Francia tiene problemas internos, los problemas exteriores son profundos, pero todavía se están gestando guerras a gran escala y no estallan con frecuencia. Junto con el momento y la ubicación de la emboscada, así como las ventajas numéricas, se puede decir que el ejército Blackhawk ha ocupado los tres aspectos de tiempo, ubicación y personas, y el ejército imperial francés pronto cayó en una situación precaria. Situación. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 422 con esperanza. Marqués Bartón, si esto continúa, seremos completamente aniquilados aquí. Solo podemos dejar que los guardias escapen primero y pedir ayuda al ejército león del duque Otto y al ejército de tormenta del vizconde duque. La princesa Gina miró la situación en la guerra afuera. Estaba cada vez más inclinado hacia el ejército Blackhawk, por lo que le dijo algo al marqués Bartón, porque en lo que respecta al ejército imperial, solo los 10,000 cuerpos de guardias son caballería, y los otros 20,000 primer cuerpo del imperio francés son es demasiado difícil para los pesados. Infantería para abrirse paso. Lo único que se puede decir que es afortunado es que debido a que los magos no pueden usarla si vienen a la frontera para lidiar con los bárbaros, el imperio francés equipó a la primera legión con un lote de ballestas. Debido a la dificultad y las cuestiones de tiempo para fabricarlas. Ballestas, la cantidad de equipo no es mucho, solo alrededor de 5,000. Fue confiado en el conjunto de escudos y las ballestas que el ejército imperial francés resistió la primera ola de carga del ejército Blackhawk y no fue dispersado por el asedio repentino. Sin embargo, debido a que el imperio humano de este mundo ha abandonado el método de ataque de largo alcance de las ballestas durante demasiado tiempo, la cantidad de flechas y el nivel de los arqueros no son muy buenos. Si el enfrentamiento continúa, una vez que las flechas se agoten. La caballería Blackhawk lanzará una carga. La caballería Blackhawk es un grupo de caballería ligera especialmente creado por el imperio Hans para contener a los bárbaros. Sin embargo, su llamada caballería ligera se compara con la caballería pesada en la taza del imperio humano. En comparación con la simple armadura de cuero de los bárbaros o incluso sin armadura, en general, se puede considerar como una caballería pesada y todavía usa media armadura. La caballería Blackhawk del imperio Hans ya estaba en formación completa, pero para evitar bajas, no lanzaron un ataque general. Después de todo, la caballería es valiosa y es mucho más rentable cuando se usa para perseguir y matar que cargar por la fuerza contra las formaciones, sin mencionar que no son caballería pesada para cargar contra las formaciones. El punto más importante es que decenas de miles de refuerzos del imperio Hans todavía están en camino, a medida que pase el tiempo, el ejército Blackhawk tendrá una mayor ventaja, por lo que están aún menos ansiosos. Cuando el marqués Barton escuchó lo que dijo la princesa Gina, la expresión de su rostro también fue muy solemne, estaba realmente sorprendido por la escena que apareció ahora. Porque según el plan anterior, el objetivo del asedio de este grupo de Blackhawks debería ser el ejército de tormenta de Duque, sin embargo, ahora la situación ha cambiado por completo y su propio ejército imperial ha caído en una trampa. Como veterano, el marqués Barton entendió que prolongar esta situación sería muy perjudicial para la situación del ejército imperial. Cuanto más pase el tiempo y disminuya la fuerza física y la efectividad del combate, más difícil será abrirse paso. Duque, las miles de tropas de asalto y el marqués Barton no tienen ninguna esperanza. Es simplemente un sueño atacar a decenas de miles de tropas de halcón negro con el pequeño número de personas de este tipo y abrir una brecha. Lo único con lo que podemos contar es el ejército león del duque Otto. Mientras treinta mil ejércitos león vengan a apoyar, no será tan simple como escapar. El ejército león más el poder de combate del ejército imperial pueden atacar desde tanto por dentro como por fuera este ejército de Blackhawk fue devorado. Ahora el marqués Barton no conoce la situación completa en el campo de batalla, por lo que aún no ha llegado a la etapa de pánico e incluso está pensando en contraatacar. Su Alteza Real, puede llevar a los guardias a abrirse paso y pedirle ayuda al duque Otto, pero hay un requisito. Debe escapar conmigo. Esta es una orden dada por su majestad el emperador antes. No debe estar protegido. No importan las circunstancias. Seguridad. Enrique VII le dio tal orden al marqués Barton cuando Gina llegó al ejército del norte. Por Gina, su hija, Enrique VII realmente tenía un sentimiento paternal. Por supuesto, esto también se debe a que la princesa Gina es una hija y no hay conflicto de intereses en el poder o el trono. Por lo tanto, el marqués Barton planeó escapar del cerco y también traer de regreso a la princesa Gina para garantizar su seguridad al máximo. No, soy la comandante en jefe del ejército del norte. En tu ausencia, debo quedarme con el ejército imperial. La princesa Gina rechazó directamente la sugerencia del marqués Barton, mostrando su tenacidad y coraje. Y la princesa Gina sabía que, como comandante en jefe del ejército imperial francés, si abandonaba a los soldados y se marchaba en tales circunstancias, sería un duro golpe para la moral. En este caso, hay que dejar a cargo a un comandante. El marqués Barton es el ex comandante, pero también es el comandante de la guardia. Los guardias deben estar presentes durante la fuga. El comandante del primer ejército, el marqués Estiruella, tenía el mismo rango que el marqués Barton en términos de título, pero había una gran diferencia en el estatus. Era simplemente un comandante del ejército ordinario. Una vez que la princesa Gina y el marqués Barton escapen y se vayan al mismo tiempo, esto definitivamente será un golpe fatal para la moral de la primera legión imperial que quedó atrás, y tendrán la sensación de haber sido abandonados. Luchar en la era de las armas frías, dado que no hay diferencia generacional en las armas, se trata más de impulso. Una vez que la moral de la primera legión del imperio caiga al fondo, el ejército Blackout puede colapsar con una sola carga. En esta era, la conciencia nacional y nacional no es tan fuerte como en generaciones posteriores. En el peor de los casos, no es gran cosa para convertirse en los señores y nobles del imperio Hans. Por lo tanto, la princesa Gina entendió que su estadía sería el apoyo espiritual de estos soldados, apoyándolos mientras esperaban que llegaran refuerzos. Aunque la conciencia nacional y nacional no es fuerte en esta época, eso no significa que no exista tal cosa, otra emoción complementaria es el espíritu de caballería, si no es el último recurso, ningún caballero noble está dispuesto a rendirse. Resistencia y rendición. El marqués Barton, naturalmente, comprende esta verdad, pero si algo inesperado le sucede a la princesa Gina, no puede asumir la responsabilidad. Era una persona cercana a Enrique VII y tenía muy claro el carácter de su majestad el emperador. Definitivamente no era un rey fácil de tratar. Incluso si no lo dijera en la superficie, su vida cambiaría. No será fácil en el futuro. Pero una vez que el ejército imperial del ejército del norte colapsó, esta responsabilidad tampoco fue pequeña. El marqués Barton pensó en ello. El ejército león estaba a solo unas pocas docenas de kilómetros de él. Además, el ejército león tenía 20.000 jinetes. Él realmente quería para forzarlo. El ejército puede morir en medio día. El primer ejército del imperio también es de élite. Mientras la formación no colapse, el marqués Barton realmente no cree que será derrotado en medio día. Su alteza, si ese es el caso, entonces dirigiré al cuerpo de guardias a escapar. Debe garantizar su propia seguridad. No se preocupe, marqués Barton. No solo garantizaré su propia seguridad, sino también la integridad. Del ejército imperial. El imperio francés ganará. El imperio francés ganará. Después de que el marqués Barton dijo estas palabras, se puso el casco directamente. 10.000 guardias imperiales ya estaban esperando en el campamento, y lo que sucedería saludarlos a continuación sería una batalla a muerte, quien sale corriendo vive y quien cae al suelo muere. La princesa Gina miró a los caballeros de la guardia frente a ella. Sus armaduras brillaban al sol. Estas personas estaban a punto de enfrentar el impacto de decenas de miles de tropas. La esperanza de todo el ejército imperial estaba puesta en ellos. Capítulo 423 Fuga de guardias. 10.000 guardias imperiales, liderados por el marqués Barton, irrumpieron en dirección al ejército león con un impulso decidido. Al mismo tiempo, para cubrir la fuga de los guardias imperiales, la princesa Gina también convocó a la primera legión del imperio y lanzó un ataque contra el ejército Blackout para evitar que los guardias cayesen en un asedio estricto. En las afueras de la cuenca de Valla, decenas de miles de tropas lucharon ferozmente juntas. Sin embargo, fue diferente de la sangrienta batalla que la princesa Gina imaginó antes. La dificultad de la fuga del cuerpo de guardias no fue tan difícil como se imaginaba. Aunque Hans el ejército del águila negra del imperio interceptó, pero la princesa Gina no sintió que estaba usando todas sus fuerzas y no persiguió demasiado. Por el contrario, la primera legión del imperio que se quedó atrás sufrió un frenético ataque de más de 40.000 Blackouts, tras la batalla las bajas ascendieron a 5.000. A principios de la temporada de verano, como en los pastizales, una vez que hay una gran herida en el cuerpo, la infección es casi inevitable. Si no hay un buen tratamiento y tratamiento de la herida en unos días, es posible que estos heridos no puedan esperar la llegada de refuerzos. Después de la primera batalla, al ver que la mayor parte del cuerpo de guardias había estallado, el primer cuerpo del imperio también se retiró, manteniendo su postura defensiva anterior y comenzando a ocuparse de sus heridos. Al escuchar los dolorosos gemidos que venían de vez en cuando, la expresión en el rostro de la princesa Gina era muy fea. Era como la sensación fuera de la ciudad de Andorra. Las bajas también fueron muy numerosas. Fue sólo una fuga, por lo que casi se rompió. Se perdió una cuarta parte de las tropas. La única diferencia es que en aquel entonces estaba rodeado por un grupo de tropas diversas que estaban a vidas de vida y temerosas de la muerte, esta vez estaban rodeados por guerreros heroicos que se atrevieron a atacar. Princesa Gina, algo anda mal con la situación ahora. Su iniciativa es en realidad nuestro primer cuerpo de ejército, no el ejército de guardias en fuga. Esto no está en línea con el sentido común. El marqués Stilweig se acercó a la princesa Gina y se acercó. Dijo que como veterano con más de 20 años de servicio militar, esta situación es realmente extraña. Debes saber que su ejército del Águila Negra sólo tiene 60.000 personas. Si se deja ir al ejército de la guardia y el ejército del León viene a reforzar, entonces el ejército del imperio francés no tendrá ninguna desventaja en términos numéricos y estará en una posición ventajosa. Posición para atacar desde ambos lados. De esta manera, todo el cerco táctico del ejército Blackhawk será ineficaz y, hablando en serio, la poderosa efectividad de combate del ejército León aún supera a la del ejército Blackhawk. No están preocupados en absoluto. La princesa Gina naturalmente vio esta situación. Antes tenía un poco de curiosidad, pero la falta de información sobre la situación actual del ejército León hizo que la princesa Gina no se diera cuenta de la situación específica, por lo que lo pensó y sólo pudo responder. Es así. Es posible. ¿Están planeando aprovechar la llegada del ejército León para atacar la mayor cantidad posible de fuerzas efectivas del ejército imperial? La suposición aleatoria de la princesa Gina fue en realidad una suposición correcta del ejército Águila Negra del imperio Hans. Sólo querían aprovechar el imperio cuando el primer ejército tomó la iniciativa de atacar, les causó una gran cantidad de bajas para atacar la fuerza efectiva del ejército del imperio francés. Es sólo que Gina adivinó mal, es decir, no les preocupaba que el ejército León viniera a apoyar, sino que querían eliminar al primer ejército lo antes posible y luego atacar la zona fronteriza del principado de Berry. Una vez que se elimine el primer ejército, toda la línea de defensa del norte del imperio francés será sólo unas pocas tropas diversas y ejércitos de señores locales. Al igual que el ejército logístico de Duke en la fortaleza Arakow, no hay forma de comparar su élite con el primer ejército. Además, los guardias que estallaron son caballeros y pueden ejercer sus mayores ventajas y fuerza en los caballos de guerra. Si realmente se les coloca en la posición de defender la ciudad, es posible que no sean tan buenos como algunos guardias de la ciudad ordinarios. Es el arte de hay diferencias en la especialización. Por eso el ejército de Blackhawk no se preocupó en absoluto por el agotamiento de los guardias. Los ocho mil jinetes restantes no pudieron superar muchas tormentas. Al mismo tiempo, el imperio Hans también estaba pensando maliciosamente, si el cuerpo de guardias llegara a la estación del ejército León y viera al ejército León rodeado de bárbaros, pelearían directamente una gran batalla. Esto también es lo que espera el imperio Hans. Lo mejor es que los guardias unan fuerzas con el ejército del León para luchar contra los bárbaros y rescatar a la princesa Gina. Porque para el imperio Hans, los bárbaros también son sus enemigos. Aunque ahora están cooperando, una vez que el imperio flancolapse, será el momento de que los dos actúen. Sería bueno que los guardias se apresuraran y consumir a los bárbaros, es mucho mejor que desperdiciar vuestras propias vidas y sangre aquí. El marqués Stiluil pensó en las palabras de la princesa Gina, que de hecho eran muy razonables, pero siempre tuvo el presentimiento de que la razón por la que Hans Empire hizo esto no era muy suficiente. Incluso si solo quedan más de 10.000 primera legión frente a más de 50.000 Black Aux, es imposible para ellos derrotar a la primera legión fuertemente defendida en solo medio día un día, siempre y cuando no aparezca nada. A pesar de los grandes errores y accidentes. La primera legión podría aguantar hasta que llegaran refuerzos. Después de todo, la guerra no es como un juego, donde las tropas se consumen rápidamente uno a uno y los soldados atacantes no pueden precipitarse en un enjambre. Cinco personas luchando contra una persona es completamente diferente a 50.000 personas luchando contra 10.000. Una persona luchando contra cinco básicamente tiene un 99% de posibilidades de ser derrotada. Pero si 10.000 luchan contra 50.000, puede haber una situación de contraataque en la era de las armas frías, y en muchos casos, las posibilidades de contraataque no son bajas. Justo cuando la princesa Gina y el marqués Stiluil estaban confundidos, el ejército Black Hawk atacó de nuevo. Esta vez el ataque fue más feroz que antes, por lo que no tenía ningún sentido descubrir las intenciones detrás del ejército Black Hawk, la única esperanza era defenderse y sobrevivir. A medida que caía la noche, el campamento del ejército de tormenta estaba en silencio e incluso oscuro, porque después de que Duque recibió la noticia del ataque al ejército del norte del imperio, ingresó directamente al sistema de tiempos de guerra, y todas las luces y fuegos artificiales en todo el campamento fueron apagado deshabilitado para evitar que otros detecten la ubicación del campamento. Después de todo, tanto el ejército león como el ejército imperial han sido atacados, y a Duque le preocupa que su ejército de tormenta también sea atacado. Después de todo, se ha comido la gran comida y el condimento del ejército de tormenta no es malo. Para los bárbaros y el imperio Hans, el ejército de tormenta también es su enemigo. Señor, según el informe del siguiente Storm Sentinel, el ejército central del imperio Hans está en una marcha forzada. Debería estar listo para el campo de batalla en tres días. Para entonces, el ejército del imperio francés debería estar en peligro. Al escuchar el informe de Allen, la expresión del rostro de Duque se volvió cada vez más fea, había estado pensando en ello todo el día, si rescatar al ejército imperial francés o no. Si solo se basara en la emoción, Duque no dudaría en enviar tropas para atacar el campamento del ejército Black Hawk y rescatar a la princesa Gina. Esta no es una relación entre hombres y mujeres, pero cuando Duque viene a este mundo, la princesa Gina es su única amiga que puede hablar con él en pie de igualdad, de lo contrario, se sentirá muy solo en este mundo y siempre usará ropa. La máscara de un líder, la vida. Capítulo 424 Máquina de guerra. Salvar directamente al ejército imperial francés era una idea emotiva, pero la razón seguía disuadiendo a Duque de utilizar 5.000 tropas de asalto para atacar la posición de 60.000 efectivos del ejército Black Hawk, lo que equivalía de golpear un huevo contra una piedra. El punto más importante es que incluso si lidera la primera legión del imperio francés para abrirse paso, aún tendrá que enfrentar la persecución interminable del ejército de Hans. Hay al menos 10 días de viaje desde aquí hasta la línea de defensa norte del imperio francés, e incluso una marcha forzada tardará 5 días. Con las capacidades de transporte del ejército de tormenta en los últimos 5 días, Duque dijo sin exagerar que el ejército Black Hawk del imperio Hans no podría alcanzar al carro de tormenta a menos que renunciaran a los suministros y solo usaran caballería para alcanzarlo. Sin embargo, una vez que llegue el ejército imperial francés, la velocidad de marcha se reducirá considerablemente y es muy probable que enfrente un acoso y una persecución interminables por parte del ejército imperial Hans. Para el Storm Army, esto significa datos constantes sobre las bajas. Ahora Duque ya no es el holgazán que solo pensaba en comer y esperar la muerte. Él carga con el destino de más de 300.000 personas en Storm Castle. Estos soldados del Storm Army están dispuestos a librar sangrientas batallas si creen que él puede liderarlos. Sus oponentes si sobreviven, Duque, como señor, debe ser responsable de sus vidas. Por lo tanto, la razón le dijo a Duque que la mejor manera ahora es retirarse directamente a la línea de defensa norte, luego reunir mil tropas logísticas estacionadas en la fortaleza Aracou y regresar al castillo Storm lo más rápido posible. Siempre que la velocidad de retirada del ejército de tormenta sea más rápida que la velocidad a la que el emperador Fran recibe la noticia, básicamente no habrá problemas para el ejército de tormenta en el camino. Por decirlo menos, incluso si se movía lentamente, Duque todavía no prestó mucha atención, porque en este momento, la primera opción de Enrique VII debe ser estabilizar la línea de defensa del norte, y era imposible enviar un gran ejército para causar problemas. Para él. A lo sumo, para mantener la dignidad del emperador Fran, ordenó a los señores en el camino que castigaran a los desertores del ejército de tormenta. Pero en el camino, el principado de Berri no puede protegerse. El príncipe de Andorra elegirá luchar con él por el territorio de Marsella, Duque no se atrevió a decir 100%, pero estaba al menos 99% seguro de que cuando estos señores supieran que se avecinaban tiempos difíciles, no elegirían luchar con su ejército de tormenta, sino que acumularían fuerzas para hacer frente al siguiente repentino. Cambiar. Se puede decir que la retirada del ejército de tormenta puede preservarse perfectamente, pero venderá toda la línea de defensa del norte, especialmente la fortaleza Aracou, que es la fortaleza más grande que el imperio francés puede defender contra el imperio Hans. La fortaleza falla. A continuación, el ataque del imperio Hans al imperio francés no tendrá obstáculos y las tropas saquearán fácilmente todo el principado de Berri. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó también Carl, el líder del tercer regimiento del ejército de tormenta que estaba a un lado. Al ver que Duque no había respondido a la pregunta de Allen durante mucho tiempo, no pudo evitar preguntar. El tiempo es urgente ahora. Le toma un día al ejército de tormenta llegar desde aquí al campo de batalla del ejército imperial. Esto todavía es en el caso de una marcha forzada. Generalmente, antes de que ocurra una batalla, los soldados deben recibir al menos dos horas de descanso para recuperar la fuerza física, de lo contrario será muy desventajoso desafiar directamente. En otras palabras, el ejército de tormenta ahora sólo tiene dos días para atravesar al ejército Blackout del imperio Hans. Si no hay forma de rescatar al ejército del imperio francés en dos días, entonces la siguiente situación será crítica. Una vez que los 40.000 imperio Hans cuando llegan refuerzos, incluso el propio ejército de tormenta corre el riesgo de ser rodeado. Carl, si te dejara luchar contra un enemigo fuerte por egoísmo, ¿estarías dispuesto? Le preguntó Duque a Carl, quien todavía no podía pasar su propio nivel. Señor, ¿qué clase de egoísmo es este? Originalmente somos miembros del ejército del norte del imperio. No hay problema en salvar fuerzas amigas. Carl ayudó a Duque a encontrar una razón para mantenerse en un terreno moral superior, a pesar de que él había odiado a la familia real francesa antes. Planifica las acciones del ejército de tormenta. Señor, el ejército de la tormenta es tu lanza más afilada y tu escudo más fuerte. Mientras des la orden, no hay nada egoísta y el ejército de la tormenta no se retirará. Allen también apoyó a Duque con palabras firmes. En su opinión, la tormenta el ejército fue creado por Duque, y todo lo que le pidió al ejército de tormenta que hiciera era normal y se daba por sentado. Y señor, si vas a apoyar, no es sólo por razones egoístas, sino por los millones de personas en todo el Principado de Berry, e incluso por los 20 millones de ciudadanos de todo el imperio francés. El Principado de Berry es también tu ciudad natal, así que independientemente de las razones, espero que tomes la decisión de luchar. Esta también es mi intención egoísta. Después de escuchar las sencillas palabras de Allen, Carl también dijo con espíritu de lucha. Sí, el caballero Allen tiene razón. La tormenta el ejército es un ejército nacido para la guerra. No tememos a la muerte, lo que tememos es que no haya guerra. ¿No dijiste antes la palabra máquina de guerra? Somos la máquina de guerra. Guerra en este continente deseo, el ejército de tormenta definitivamente puede ocupar un lugar alto. La razón es muy simple. Casi todos los logros militares y feudos del ejército de tormenta se obtienen por sí mismos en el campo de batalla. Esto es bastante similar al sistema de mérito militar del estado de Qin después de la reforma de Shang Yang. Sólo luchando y matando enemigos puedes avanzar a un nivel superior y permitir que tus familiares disfruten de una vida mejor. Además, el miedo a la muerte del ejército de tormenta también es el más bajo, porque creen en el tratamiento de los médicos del ejército de tormenta y en el apoyo de Duque a sus familias después de su muerte. Esto no provino del lavado de cerebro de Duque, pero después de guerra tras guerra, Duque pagó sinceramente pensiones y subsidios financieros a los soldados caídos incluso durante los tiempos financieros más difíciles en Stormcastle. Duque estaba muy contento de saber que sus generales podían hacer esto. De hecho, Duque todavía tenía un obstáculo en su corazón. Ese era el asedio entre el ejército imperial y el ejército león. En serio, fue Duque quien lo causó. Si no hubiera traicionado las rutas de marcha del ejército imperial y el ejército león hacia los bárbaros y el imperio Hans, esta situación podría no haber sucedido en absoluto. Al menos el ejército del norte del imperio no habría quedado directamente atrapado en un asedio estrecho y habría tenido la oportunidad de escapar. Por supuesto, Duque podría poner una excusa y decir que fue porque el emperador Fran y el marqués Bartón traicionaron su mapa de ruta de marcha, lo que fue solo su contraataque. Pero el agravio tiene su dueño y la deuda tiene su dueño. Si realmente quiere buscar venganza, debería acudir directamente al emperador Fran, en lugar de involucrar a dos ejércitos completamente inconscientes, incluida la princesa Gina. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está haciendo Duque ahora y lo que está haciendo el emperador Fran? ¿Con el tiempo la gente se convertirá en lo que odiaba originalmente? Después de pensar tanto, Duque también entendió que ya no podía dudar más. Los dos días fueron en realidad muy apretados, incluida la apertura de la línea de defensa y la prevención de que el ejército imperial se abriera paso. Si algún paso se retrasaba un poco más, es posible que no poder escapar. Entonces Duque se puso de pie, y esta vez sus ojos no estaban confundidos, sino que dijo con firmeza. Prepárense para el ejército de tormenta, déjenles ver que es una máquina de guerra. Capítulo 425 10 veces mejor que tú Al escuchar que Duque finalmente dio la orden, Allen y Carl también sintieron un estallido de alegría y emoción. De hecho, como soldados, no le temen a la guerra. Lo más tabú es que un general sea tímido, lo que resultará en el retraso de la orden. Muerte del luchador Ya sea que luches o no luches, simplemente dale a los soldados bajo tu mando un mensaje determinado, para que tengan un objetivo, incluso si tienen que pagar el precio de sus vidas por ese objetivo. Su majestad, reunamos el ejército de tormenta después de que Allen y Carl respondieron, los dos abandonaron el campamento de Duque y comenzaron a reunir el ejército. Los stormtroopers en el campamento en realidad habían estado esperando. Después de que las órdenes de Duque fueron transmitidas capa por capa, comenzaron a emocionarse. Pulieron sus espadas, guardaron sus armaduras y se prepararon. Bienvenidos a la guerra que está por llegar. Cuando todo el ejército estuvo reunido, Duque salió de su campamento, miró a los 5.000 soldados del ejército de tormenta que se habían reunido, se paró directamente en un carruaje, los miró y dijo. No conozco su plan de batalla esta vez. Entiendes todo, pero todavía quiero enfatizarlo nuevamente. Frente a ti, pronto te enfrentarás a 10 veces más enemigos, y ellos también son los guardias fronterizos de élite del ejército Blackout del Imperio Hans. Algunos de ustedes son veteranos. He experimentado varias guerras con pescadores o demonios de hielo. Incluso la Santa Sede y la Legión Espartana. Pero todavía quiero decirles que esta vez el ejército frente a nosotros puede ser un enemigo más poderoso que antes. Este poderoso no significa su superioridad numérica, sino que no son inferiores a nuestro ejército de tormenta en términos de fuerza. Así que solo quiero preguntarte, ¿todavía tienes el coraje de luchar contra un enemigo 10 veces mayor que tu camaño? Duque se volvió hacia ellos y rugió, sin querer ocultar nada a sus soldados. Esta vez podría ser la batalla más brutal que haya enfrentado el ejército de tormenta desde su formación, y el oponente será un guerrero de élite. Ejército de tormenta, avance, avance, avance. Todos los soldados del ejército de tormenta gritaron sus gritos de batalla, y esta fue la respuesta de Duque. Después de escuchar el lema del ejército de tormenta, Duque no desperdició más tonterías y directamente dio la orden de marchar. El ejército de tormenta se encuentra actualmente a unos 40 kilómetros del campo de batalla en la cuenca de valla en línea recta y, según el estándar de marcha más alto del mundo de 30 kilómetros por día, esta vez serán 10 kilómetros adicionales. Pero Duque sabe que este definitivamente no es el límite del ejército de tormenta, porque la voluntad humana es infinita y creará muchos milagros. Como persona que viajó en el tiempo en generaciones posteriores, Duque sabía que durante la guerra hubo un ejército lleno de fe que logró el milagro humano de correr 120 kilómetros en un día y una noche. No necesita que el ejército de tormenta logre tal milagro, ni cree que la fuerza de voluntad y la fe actuales del ejército de tormenta puedan alcanzar el nivel de ese ejército. Pero cree que 40 kilómetros definitivamente no es el límite para el ejército de tormenta. Pueden llegar al campo de batalla de la cuenca de valla en un día y unirse a la batalla. El lado de Duque finalmente decidió apoyar, mientras que la primera legión del imperio en el otro lado ahora estaba en un estado de desesperación. El cielo ha comenzado a brillar un poco más y ha pasado casi un día desde el momento en que el cuerpo de guardias comenzó a abrirse paso. Durante este día, el primer ejército francés resistió varias rondas de ataques del ejército Black Hawk, causando enormes bajas al primer ejército del imperio, casi la mitad de los soldados no tenían efectividad en combate. Esto no es lo más importante, lo más importante es que los soldados del ejército del Águila Negra han estado pidiendo formación, diciendo que el ejército león ha sido rodeado por 100.000 jinetes bárbaros, estar rodeado por caballería bárbara significa que escapó. El primer ejército del imperio debería rendirse temprano y así sucesivamente. Ante este tipo de llamado a la formación y propaganda, la primera legión del imperio básicamente optó por ignorarlo al principio, y aún mantuvo mucha confianza y conciencia de combate, esperando la llegada de refuerzos. Después de todo, la primera legión del imperio es la legión de élite del imperio francés. Anteriormente fue la fuerza de defensa de la ciudad de la capital imperial francesa. Siempre ha estado estacionada alrededor de la capital imperial y ha estado bajo el mando directo de los franceses. Emperador Enrique VII, por lo que su lealtad sigue siendo muy alta. Pero a medida que pasaba el tiempo, fue como si no hubiera noticias del cuerpo de guardias que se abrió paso y desaparecieron sin dejar rastro. Según el presupuesto anterior, la distancia de 20 kilómetros es efectivamente muy lejana para la infantería, pero para la caballería es solo una o dos horas. Incluso si solo le toma medio día a la caballería del ejército león, que conserva sus caballos de fuerza y descansa, prepararse para reunirse. Como resultado, ha pasado casi un día y todavía no se han visto refuerzos y la línea de defensa del ejército Blackhawk no se ha visto afectada. Esta cosa irrazonable casi confirmó el lema del ejército Blackhawk desde un costado. Incluso si el ejército león no estuviera rodeado por la caballería bárbara, debe haber habido un accidente. Los refuerzos no llegaron durante mucho tiempo y las numerosas bajas que sufrió comenzaron a impedirle mantenerse a sí mismo, todo lo cual estaba erosionando la voluntad de lucha del primer ejército francés. La voluntad de sobrevivir de muchos soldados, especialmente los que fueron bajas, los hizo inclinarse a rendirse al imperio Hans. Después de todo, no eran bárbaros y tenían muchas posibilidades de salvar sus vidas. Mientras la guerra termine y el imperio francés pague el rescate de su propio pueblo, podrán regresar a casa con seguridad para reunirse con sus familiares. Esta es una gran diferencia entre las civilizaciones oriental y occidental con respecto a los prisioneros de guerra y la rendición. Occidente cree que la rendición no es algo vergonzoso, siempre y cuando hagas lo mejor que puedas y, en general, los prisioneros de guerra que sean liberados no serán criticados mucho. El pensamiento oriental adora al tipo de héroes que prefieren morir antes que rendirse y que pueden renunciar a sus vidas para perseguir un reino espiritual superior o la voluntad del país. Ante la fluctuación de los corazones de la gente en el campamento, la princesa Gina comenzó a sentirse un poco ansiosa e incómoda. Esta es la segunda vez que lidera un ejército sola, pero no esperaba volver a encontrarse en esta situación. La princesa Gina de veces duda de sí misma. ¿Es porque tiene mala suerte o realmente no es apta para liderar tropas en combate? Parece que su sueño de convertirse en una general femenina como Juana de Arco nunca se hará realidad. Su Alteza, los corazones de los soldados del primer ejército están muy inestables en este momento. Todos están preocupados de que no lleguen refuerzos y es posible que no puedan aguantar por mucho tiempo. El marqués Estilueya abandonó el campamento de la princesa Gina en este momento. Tiempo y le dijo con expresión solemne, una frase. Ahora el primer ejército ha sufrido muchas bajas. Este tipo de postura que aún puede persistir en la lucha bajo un fuerte asedio con la mitad de las bajas puede considerarse como el mejor ejército en la era de las armas frías. Por lo tanto, el marqués Estilueya dijo esto sin la menor vergüenza. Incluso ha esperado. Deja que la princesa Gina tome la decisión final. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.